Hola, buenos días a todos y a todas y bienvenidos, bienvenidas a este webinario sobre la convocatoria de circulación de obras literarias europeas. Ya sabéis que desde la Oficina de Europa Creativa vamos organizando webinarios informativos a medida que la comisión va abriendo las convocatorias y hoy nos toca hablar sobre esta convocatoria de circulación de obras literarias. Como seguramente sabréis, esta convocatoria se abrió el pasado 15 de octubre y va a estar abierta hasta el 11 de febrero. El objetivo de la convocatoria es apoyar la traducción, la publicación, distribución y promoción de obras literarias europeas de ficción y nuestro objetivo en esta jornada de hoy es explicaros la convocatoria con todo tipo de detalles. Vamos a hacer hincapié también en las novidades de este año respecto a convocatorias de años pasados, de modo que podáis entender bien en qué consiste esta convocatoria y vuestras propuestas estén alineadas con las bases y los requisitos de esta convocatoria de este año. Pues bien, para que este webinario sea lo más completo posible hemos invitado a dos panelistas hoy que ahora paso a presentaros. Tenemos en primer lugar a Jordi Pañella Carbonell. Jordi es editor de la cooperativa editorial Polen Ediciones, que es un proyecto que nació para experimentar la ecoedición. La ecoedición consiste en calcular, minimizar y comunicar el impacto ambiental de los libros en papel y desde ahí Jordi ha participado en la creación e impulso del Instituto de la Ecoedición de Cataluña. Muchísimas gracias Jordi por aceptar nuestra invitación. Hemos pensado que era muy buena idea tener a Jordi entre nosotros, que nos va a hablar de ecoedición y de prácticas sostenibles en el sector del libro, puesto que reducir el impacto medioambiental es una de las prioridades generales de esta convocatoria y de la Comisión Europea y se tiene que abordar en vuestras propuestas. Con lo que, con esta explicación de Jordi, seguramente vamos a entender mejor cómo abordar esta prioridad en vuestros proyectos. Os presento a nuestro segundo panelista de hoy. Como sabéis, siempre nos gusta ilustrar estas jornadas con un caso práctico. En este caso tenemos entre nosotros a Ricardo López Fernández. Ricardo es editor y fundador de Armaenia Editorial, tiene más de 20 años de experiencia en gestión de proyectos y en su editorial ha sido responsable directo de un catálogo de más de 50 títulos, además de la dirección general de la empresa. Ricardo se ocupa también de la gestión de derechos de traducción y derechos de autor, marketing y comunicación, ventas y distribución, producción y edición de mesa. Muchísimas gracias Ricardo también por estar aquí entre nosotras esta mañana y la idea es que Carlos nos explique de primera mano su experiencia como beneficiario de esta convocatoria y nos dé también consejos y estrategias para que podáis presentar pues un proyecto totalmente en consonancia con la convocatoria. Tenemos también como siempre a mis compañeras de la oficina, a Isabel Pérez y Carolina Fenoy, que se van a ocupar aparte de la presentación de la parte también más técnica y también les doy las gracias por todo el trabajo que han hecho estos días para preparar a este webinario de hoy. Y ahora os voy a explicar brevemente cómo hemos organizado esta sesión. En primer lugar Carolina y yo os vamos a presentar los objetivos y las prioridades de la convocatoria y cuáles son los criterios que debéis seguir para que vuestros proyectos sean elegibles. Después vamos a dar paso a Jordi que nos va a hablar sobre la ecoedición y seguidamente Isabel nos va a explicar en todo detalle el proceso de solicitud se va a centrar en la parte de formularios y de presupuestos. Más o menos nos vamos a situar en torno a las once y media y en ese momento vamos a abrir un turno de preguntas. A continuación Ricardo nos va a exponer su experiencia y su caso práctico y cuando él termine con su presentación vamos a abrir un segundo turno de preguntas. Esto es más o menos pues como nos hemos organizado y también os quería recordar alguna información de tipo práctico. En primer lugar que vamos a utilizar el espacio para preguntas y respuestas para formular pues todas aquellas preguntas, dudas que nos queráis exponer. Lo podéis hacer por escrito pero también a mano alzada y os damos paso y nos formuláis pues vuestras preguntas. También recordaros que este webinario está siendo grabado y que lo vais a tener disponible en el canal de reproducción, nuestro canal de reproducción de YouTube del Ministerio de Cultura y también vamos a colgar a la presentación y todos los materiales en la página web. Y finalmente al final de la sesión ya os lo vamos a recordar, os vamos a lanzar un cuestionario de valoración y siempre os pedimos que dediquéis unos minutitos a contestar esas preguntas porque nos viene muy bien para incorporar pues vuestras necesidades en nuestras siguientes jornadas. Pues bien, yo creo que más o menos hasta aquí los temas de organización y ya podemos empezar con la presentación y explicaros detalladamente esta convocatoria y doy paso en primer lugar a mi compañera Carolina. Carolina, cuando quieras. Gracias, Mónica. Pues voy a compartir. Bueno, pues yo me voy a centrar en la primera parte de esta presentación centrada sobre todo en los objetivos y prioridades. Bueno, como quizás ya sabréis, la línea de circulación de obras literarias europeas es una de las líneas permanentes de nuestro programa de financiación de Europa Creativa Cultura. Tiene una serie de objetivos generales que quizás los que ya conocíais esta convocatoria de años anteriores, bueno, habéis visto que se ha reformulado ligeramente pero realmente no hay en cuanto a objetivos ningún cambio sustancial. Lo principal es en esta convocatoria reforzar la circulación transnacional de las obras literarias europeas y también su diversidad lingüística. ¿Cómo? Pues a través de propuestas que incluya la traducción, publicación, distribución y promoción de obras de ficción, especialmente, aunque no exclusivamente, las escritas en lenguas minoritarias, con ese objetivo de incrementar la circulación en mayores mercados dentro y fuera de la Unión. Otro objetivo está relacionado con la promoción de la lectura y de esa diversidad lingüística y cultural europea ante grandes audiencias europeas e internacionales. También está el objetivo de apoyar la profesión de los traductores, traductoras, literarios, siempre abogando por una remuneración más justa y unas condiciones de trabajo más justas. En este sentido y como se venía indicando ya en años anteriores, se pide que se dé una mayor visibilidad y reconocimiento a la figura del traductor o traductora como mostrando su nombre en la publicación, preferentemente en la portada, también si es posible incluir una breve biografía. Y por otro lado, y esto es una novedad, se incluye como recomendación explícita y aplicada solo a traductores noveles el que se asigne entre un 20 y un 30% del presupuesto total de los costes totales del proyecto para pagar los costes del traductor. Otra cuestión que ya viene de otros años y que sigue siendo obligatoria es que las editoriales han de firmar un contrato con este traductor literario profesional pero este contrato no se exige ahora en fase de solicitud, en fase de concurso, sino que sería como uno de los entregables o uno de los resultados del proyecto durante su fase de ejecución. Luego lo veremos con más detalle cuando veamos con Isabel cómo se distribuyen las actividades del proyecto en paquetes de trabajo. Bien, otro objetivo es fortalecer la competitividad de este sector editorial y del libro a través de algo muy importante que es fomentar la cooperación entre todos los diferentes agentes de esa cadena de valor del sector, especialmente entre editores, librerías, bibliotecas, etc. Hay otro objetivo o prioridad que hace referencia a apoyar a Ucrania, a sus profesionales, a sus audiencias, organizaciones en este ámbito de los libros, en concreto en proyectos que tengan como objetivo ofrecer libros de obras literarias europeas en lengua ucraniana a la población refugiada y desplazada de este país. Es decir, que se puede traducir al ucraniano pero también está la opción de distribuir y promocionar estas obras originales en ucraniano sin traducir, es una excepción, de modo que las actividades elegibles serían la impresión, la distribución y la promoción. Es importante que los proyectos, además de todo esto, cumplan con otros criterios de elegibilidad generales e incluir al menos cinco traducciones, cinco obras. Luego seguiremos viendo esta cuestión. También es recomendable conocer en qué marco de iniciativas de la Unión Europea se ubica esta iniciativa de la convocatoria de la que hablamos hoy porque se recomienda, no es obligatorio por supuesto, pero sí proponer sinergias con otras iniciativas, principalmente el Premio Europeo de Literatura, que como ya sabréis quizás es un premio anual que se otorga a autores europeos emergentes, de manera que se puede proponer en ese catálogo de obras para traducir alguna obra de una autor o autora premiada con este galardón. Y por otro lado tenemos una iniciativa mucho más reciente, el Día de los Autores Europeos. Este año ha sido su segunda edición que se celebró en marzo y en la que han participado creo que todos los 40 países participantes en nuestro programa, el año que viene se volverá a celebrar y consiste básicamente en tres tipologías de actividades. Por un lado, realizar lecturas en escuelas, bibliotecas y librerías. También se organizan tours de actores y autoras europeas. Y luego una gran conferencia en Bruselas centrada en el tema de la promoción de la lectura. De manera que, bueno, es simplemente una sugerencia, pero como estamos hablando también de actividades de promoción y difusión, bueno, pues igual una de las opciones puede ser presentar alguna de estas obras dentro de ese Día de los Autores Europeos. Bien, otra de las novedades está relacionada con las prioridades generales de la Unión, que antes las llamábamos en español prioridades transversales y en inglés cross-cutting priorities y que ahora se llaman así, como podéis ver a la izquierda, overarching EU priorities. A ver, realmente no se trata de un cambio muy significativo porque siguen siendo más o menos las prioridades transversales que conocíamos de convocatorias anteriores, pero sí que hay una cierta ampliación y reformulación. Cuanto a la sostenibilidad medioambiental, un tema en el que, como sabéis, nos vamos a centrar especialmente hoy. Bueno, pues es importante saber que todo esto se marca en la gran política europea del Pacto Verde Europeo, más concretamente cuando nos referimos a nuestros sectores culturales y creativos, bueno, pues se hizo hace unos años un estudio sobre cómo impulsar la sostenibilidad medioambiental dentro del programa Europa Creativa y de nuestras industrias. De ahí salió este informe, Green in the Creative Europe Program, del que luego os voy a hablar un poquito más y esto todavía es una novedad mayor porque es mucho más reciente, acaba de salir y se ha publicado con esta convocatoria y es que la comisión ha encargado una nueva guía que tiene carácter orientativo, no es de obligado cumplimiento para evaluar a nivel cualitativo las cuestiones medioambientales, de sostenibilidad medioambiental en los proyectos. Como decía, muy recomendable leer esta guía, lo primero porque empieza aclarando unos conceptos claves por un lado, de hecho lo vemos cuando recibimos propuestas, que muchas veces se habla simplemente de sostenibilidad sin especificar que se está hablando solo de sostenibilidad medioambiental porque como sabéis la sostenibilidad tiene otras acepciones, no a nivel económico, social, etc. Esa es una de las cuestiones y luego también recuerda que esta sostenibilidad medioambiental se puede mover en dos planos, por un lado a nivel interno, en cuanto al impacto de las actividades diarias a nivel operativo de las organizaciones, como las que se pueden referir más en concreto al proyecto, o sea, desde un enfoque más externo, incluso también teniendo en cuenta que hay muchas propuestas de proyectos de cooperación europea o proyectos de catálogos de libros que están más centrados, como core del proyecto, en temas de sostenibilidad medioambiental porque abordan la temática de los libros, estas cuestiones, o también porque proponen actividades de concienciación y de sensibilización. Entonces, simplemente comentaros que organiza las cuestiones de sostenibilidad medioambiental en ocho áreas claves que son las herramientas de planificación y de gestión, el consumo energético, la gestión de los residuos, proveedores, temas de movilidad, incluyendo, claro, también temas de transportes, actividades de capacitación y concienciación, y luego ya temas de monitorización y evaluación. No me quiero detener más en esto, pero sí queríamos haceros un poco conscientes de todo este marco actual con todas sus novedades, porque, como habréis visto, en cuanto a temas de inclusión, diversidad e igualdad de género, la guía nos recuerda que hay todo un marco estratégico de igualdad y ahí está el enlace donde se pueden ver cuáles son las cinco estrategias específicas de la Unión Europea en temas, por ejemplo, de igualdad, discapacidad, población gitana, antirracismo, LGTBIQ+. Bueno, eso sí, también es importante tenerlo en cuenta y más si la temática de los libros es referente a alguna de estas cuestiones. En cuanto a transición digital, aquí ya vemos cada vez más referencias expresas a temas de inteligencia artificial, con esta ley reciente y la declaración europea, con una serie de principios para primar cuestiones como la seguridad, la privacidad, la sostenibilidad en un sentido amplio y el hecho de poner a las personas en el centro teniendo en cuenta que la inteligencia artificial nos trae grandes oportunidades, pero también toda una serie de riesgos. Y en este sentido comentar, quizá muchos y muchas ya lo habréis visto, y es que las bases de la convocatoria ahora se hacen una referencia expresa a estas cuestiones de inteligencia artificial, de manera que piden al solicitante en el caso de que esté utilizando inteligencia artificial en la elaboración de su propuesta, incluso si lo tuviera previsto también de cara a la ejecución del proyecto, se le pide que actúe con transparencia, que indique qué herramientas se está utilizando y qué uso se le va a dar y también como responsable principal tiene que hacer un doble chequeo en el caso de que esté utilizando algún tipo de herramienta de este tipo, un doble chequeo para asegurarse de que no se está realizando ningún tipo de plagio, de que las citas se realizan correctamente, etc. Por eso también se existe mucho en la figura profesional o la traductora, de ahí la profesionalización. Y en cuanto a la dimensión internacional, por un lado tenemos como recomendación este informe reciente de cultura y democracia que pone de manifiesto esta relación directa que hay entre participación cultural activa y participación en cuestiones de nuestra vida democrática y el gran potencial de la cultura para reforzar la democracia y la cohesión social. Y esta prioridad en concreto también se puede abordar desde cuestiones relacionadas con el apoyo a los sectores culturales y creativos y las audiencias ucranianas, pero también hace referencia a cuestiones, en concreto ya hablando de esta convocatoria, de si vuestra propuesta de alguna manera está impulsando la distribución y promoción de estas obras literarias en mercados que están fuera, no solo de la Unión, sino de los 40 países participantes en este programa. De modo que, por ejemplo, que ocurre mucho en el caso de las editoriales españolas, si tenemos toda una estrategia de distribución y promoción en Sudamérica, pues estamos contribuyendo concretamente a reforzar esa dimensión internacional. Bien, en cuanto a temas de perspectiva de igualdad de género, simplemente aquí dejaros alguna recomendación, en concreto de los informes, recursos y herramientas que pone a disposición el Instituto Europeo para la Igualdad de Género, que vale tanto para la planificación como para la evaluación del impacto. Sabemos también que ya a nivel nacional hay otras instituciones de referencia, como es el Instituto de las Mujeres. Y comentaros, igual que ocurre en el apartado de sostenibilidad medioambiental, que aquí es muy recomendable abordarlo tanto de manera interna, a nivel operativo de la organización, como externa en relación al proyecto, a esas actividades y cómo se van a plantear en función de las necesidades de los target groups y de las audiencias, de los grupos de público objetivo y de las audiencias, teniendo en cuenta sus necesidades. Una de las medidas más habituales que vemos que se proponen, que está muy bien, pues el desglosar datos de participación por sexo. Esa es una de las más habituales. Bien, pero hay otras que también es recomendable tener en cuenta, por ejemplo, como decía, en relación a estas necesidades, teniendo en cuenta toda la diversidad de los profesionales, de las audiencias, pues por ejemplo, a la hora de programar actividades que tengan en cuenta temas de conciliación, de vida profesional y familiar. Otro ejemplo más. Bien, y aunque no me voy a detener aquí porque en este informe de screening, porque hoy tenemos el privilegio de tener a Jordi Panella, que nos va a hablar de este sello pionero, que creo que es importante decirlo también, pionero, yo creo que en España y en Europa de la ecoedición. Simplemente dejaros los enlaces, porque este informe de screening se compone de varios documentos, y sobre todo recomendaríamos, bueno, aparte del resumen ejecutivo, la guía de buenas prácticas, que además propone también algunas herramientas de cálculo, aunque Jordi también nos va a hablar de la suya, y el informe final tiene recomendaciones específicas para cada sector cultural. De modo que ahí podréis ver, pues toda una serie de recomendaciones en cuanto al uso de materias primas, de almacenamiento, gestión de residuos, etc. De hecho, aquí enlazamos con la posterior intervención de Jordi, porque en este informe se señala como bueno proyecto pionero y caso de buena práctica, el proyecto Greening Books, que viene del programa Life, que ha sido el germen de esta iniciativa del sello de coedición. Bueno, y doy ya paso a Mónica, que va a seguir con los criterios de elegibilidad. Vale, muchas gracias Carolina. Antito que habrá la presentación. Entonces, voy a explicaros ahora los criterios de elegibilidad. Como veis, para esta convocatoria podéis presentar la solicitud a título individual de una sola editorial, una sola entidad, o bien con un consorcio, varias editoriales, varias entidades lideradas por un coordinador. ¿Cuáles son los requisitos para que os podáis presentar a esta convocatoria? Como veis aquí, un requisito es que seáis una organización con la entidad legal activa en el sector editorial y del libro, como por ejemplo editoriales, distribuidoras, agencias, librerías, bibliotecas, etc. Hemos querido resaltar, porque esta es una novedad de este año, que en esta convocatoria ya no es un requisito que vuestra entidad tenga un mínimo de dos años con existencia legal para poder presentarse. Ese requisito se ha eliminado, con lo que esos dos años ya no son necesarios. Vuestra entidad tiene que estar establecida en alguno de los países participantes del programa Europa Creativa, que ahora vamos a ver, y también se pueden presentar autónomos. Estos son los países participantes en el programa de Europa Creativa, que son 40 países. Por un lado tenemos los 27 estados miembros y estos otros países que veis en la pantalla, Noruega, Islandia, Liechtenstein, Albania, Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia, el territorio de Kosovo, Armenia, Georgia, Túnez y Ucrania. Estos son los 40 países participantes. Bien, ¿qué tipo de actividades se pueden financiar? Como veis aquí, esta convocatoria promueve la traducción, la publicación de obras literarias, la promoción de esas obras, su distribución y cualquier otra actividad que tenga relevancia con las prioridades de la convocatoria y facilite la colaboración entre los distintos agentes de la cadena de valor del sector del libro. Estas actividades se tienen que agrupar en paquetes de trabajo y esto lo vamos a ver más adelante con la presentación que nos va a hacer Isabel. Aquí tenéis el presupuesto que la comisión va a destinar este año a esta convocatoria. Como veis, son 5 millones de euros y esto supone un 60% de la financiación. La financiación no es de un 100% del proyecto, sino que es de un 60% y la organización o organizaciones deben aportar ese 40% restante. La comisión prevé que se subvencionen aproximadamente unos 40 proyectos y la duración máxima de esos proyectos es de 36 meses. Veis aquí también que hay tres escalas, tres tipos de proyectos distintos en función del número de obras literarias que se traduzcan. Como veis, están los proyectos de pequeña escala. Para este tipo de proyectos se deben traducir un mínimo de cinco obras literarias. El máximo de ayuda que se puede solicitar son 100.000 euros y se puede solicitar tanto a nivel individual como con un consorcio. El segundo tipo de proyectos son los de media escala. En este caso, se deben traducir al menos 11 obras literarias. El máximo de ayuda que se puede solicitar son 200.000 euros y también como los proyectos de pequeña escala se pueden solicitar a título individual o con un consorcio. Y finalmente, veis aquí los proyectos de gran escala. Para estos proyectos se requiere al mínimo 21 obras. El máximo de ayuda que se puede solicitar son estos 300.000 euros y para esta escala sí que se requiere que la solicitud se presente con un consorcio, con un mínimo de dos socios. Bien, vamos a ver aquí a qué tipos de obras son elegibles para esta convocatoria. Como veis, pueden ser tanto obras en papel, pero también en formato digital, como los e-books o los audiolibros. Deben ser, y esto es muy importante, solamente obras de ficción. No importa de qué género sean. Pueden ser novelas, relatos, teatro, poesía, cómic, literatura infantil o juvenil, pero siempre de ficción. Con lo que las obras de no ficción no son elegibles. Pues, por ejemplo, obras de no ficción serían las que veis aquí. Hay autobiografías, biografías, ensayos, guías de turismo, por ejemplo, y obras relacionadas con el ámbito de las ciencias, de las humanidades y con otras ciencias. Es decir, que sean, en definitiva, de no ficción, no son elegibles. Las obras deben de haber sido publicadas con anterioridad. Son obras ya publicadas. Y, esto es muy importante también, tienen que estar escritas por un autor o autora que sea nacional o residente en uno de esos 40 países que antes os he mencionado, o bien reconocido como parte del patrimonio literario de un país elegible. Os hemos puesto aquí un ejemplo. Por ejemplo, un autor ucraniano que vivió y trabajó durante la Unión Soviética sí es elegible, porque Ucrania es uno de esos 40 países que participa del programa y de esta convocatoria. Y, finalmente, otro requisito es que esas obras no deben haber sido ya traducidas a la lengua de destino a la cual la queréis traducir, a menos que esa nueva traducción aporte alguna novedad o se considere totalmente necesaria para la calidad de esas obras que escojáis. Bien, vamos a pasar ahora a el tipo de proyectos para esta convocatoria. Como hemos comentado, el mínimo de este paquete de obras literarias son cinco obras literarias y tienen que responder a estas características que ahora os comento brevemente. La traducción y la promoción, distribución de estas obras, debe contribuir a los objetivos de la convocatoria, eso es, a la diversidad de la literatura en el país o países a los que se dirige. Y, como ha comentado Carolina, se incluye también y se refuerza las obras de países infrarrepresentados y especialmente de esas obras literarias escritas en lenguas minoritarias. Se hace hincapié en fomentar esta literatura. La estrategia de distribución que diseñáis en vuestro proyecto tiene que asegurar un amplio y fácil acceso a las obras por parte del público en general, de esas obras traducidas. Y la estrategia de promoción que diseñáis también tiene que contribuir a una de las prioridades de la convocatoria, que es la promoción de la lectura. Otra característica también que debe tener vuestro proyecto es que debe fomentar la colaboración entre los actores y agentes del sector del libro y editorial, como entre los autores, traductores, editores, los distribuidores, libreros y libreras, las bibliotecas, los festivales, eventos literarios, es decir, toda la cadena del sector editorial y del libro. También es muy importante que ese proyecto contribuya a dar visibilidad a los traductores y a las traductoras y también que se respete a una remuneración justa por su trabajo. Y, finalmente, ese proyecto debe abarcar las prioridades generales que nos acaba de explicar Carolina. Bien, en cuanto a la lengua, ¿cuáles son las lenguas elegibles? Pues bien, no hay restricciones en cuanto a lenguas elegibles, con lo que cualquier lengua es elegible para que sea traducida a otra lengua. No hay un listado de lenguas de las que se puede traducir. Os hemos querido copiar aquí la parte de la convocatoria en que habla de estos requisitos. Entonces, como veis, es lo que hemos comentado anteriormente, autores que sean nacionales o residentes en uno de esos 40 países o que, si no, formen parte de ese patrimonio cultural de alguno de estos países. Tenéis que tener muy en cuenta el criterio de relevancia. Como ya hemos comentado, esta convocatoria, su característica es fomentar, potenciar, incrementar la diversidad literaria en los países de los que se traduce y a los que se traduce. Con lo que tenéis que tener en cuenta que tal vez un autor sea elegible por las características, pero puede que su obra no sea relevante en el ámbito de la literatura europea. Os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, un autor japonés que reside en España y que escribe en japonés. Ese autor y esas obras serían elegibles según la convocatoria, pero lo que tenéis que plantear es si la traducción de esa obra al japonés al español, por ejemplo, incrementa la diversidad literaria en España y es importante para el patrimonio literario de España. Esa es un poco la idea que os queremos transmitir. En cuanto a las lenguas, en la convocatoria tenéis una base de datos y de ahí se seleccionan las lenguas de las que queréis traducir. Entonces, allí está el listado donde podéis escoger esas lenguas y comentaros también que el latín y el griego antiguo son idiomas elegibles. Y por último, otra característica que también debéis tener en cuenta es la dimensión transnacional de vuestros proyectos. En este sentido, por ejemplo, si vuestra idea es traducir de un idioma oficial dentro de un mismo país, pues, por ejemplo, traducir de la osquera al español, eso no sería un proyecto elegible a no ser que haya una estrategia de difusión fuera de ese país. ¿De acuerdo? Esas son un poco las características en cuanto a las lenguas. Aquí solamente os queremos dejar también este material para que tengáis presente y lo podáis consultar por si os sirve para redactar vuestros proyectos. En este caso, es un informe del grupo de expertos y expertas europeos sobre traducción y multilingüismo del método abierto de coordinación que pensamos que os puede venir bien para tener inspiración para vuestras propuestas. Y después, estos dos otros documentos de interés de consulta que son el Código de Buenas Prácticas del Consejo Europeo de Asociaciones de Traductores y Traductoras Literarios y Literarias y la Guía de Referencia para Contratos Justos de Traducción. Son obras de referencia que podéis consultar para tener más información para presentar la propuesta. En cuanto a los criterios de selección y de exclusión os queremos comentar en primer lugar que la capacidad operativa de vuestra organización es un criterio que se evalúa. Esto quiere decir que se evalúa que tengáis el know-how, la sabiduría, las cualificaciones y los recursos para poder llevar a cabo ese proyecto que estáis presentando. y se evalúa en el criterio específico de Project Management. Sin embargo, la capacidad financiera, es decir, que contéis con los recursos suficientes para llevar a cabo la propuesta, no se evalúa en esta primera fase, sino que se evalúa una vez el proyecto ha sido seleccionado. Y después también veréis en la convocatoria los casos de exclusión, pues son, por ejemplo, que la institución, la organización esté en bancarrota, que no haya cumplido sus obligaciones tributarias, etcétera. Bien, estos son los criterios de evaluación. Como veis, son nuestros cuatro criterios, la relevancia, que el proyecto sea relevante para conseguir esos objetivos que perseguís y esté alineado con la convocatoria. En segundo lugar, la calidad del contenido y de las actividades que proponéis en el proyecto. En tercer lugar, la gestión del proyecto, cómo vais a gestionar vuestra propuesta. y finalmente, la difusión. Hemos puesto aquí la puntuación que se borra a cada uno de estos criterios porque ha habido cambios respecto a la convocatoria del año pasado y se da más prioridad a la calidad y el contenido de las actividades. con lo que veis aquí que en cuanto a la relevancia, el máximo de puntuación que podéis obtener son 25, la calidad y el contenido de las actividades son 40 puntos, ese criterio es más importante, la gestión del proyecto 15 puntos como máximo y la difusión 20 puntos. Para que vuestra propuesta pueda ser considerada elegible, tiene que tener un mínimo de 70 puntos. Ahora bien, eso no quiere decir que todas las propuestas que obtengan 70 puntos o más van a ser propuestas que se van a financiar puesto que debido al número de solicitudes se establece una nota de corte a partir de la cual es a los proyectos a los que se les proporciona esa financiación. Para que tengáis una idea, la nota de corte final de la convocatoria del año pasado se sitúa en 90 puntos con lo que se seleccionaron y financiaron esos proyectos que tuvieron un mínimo de 90 puntos hasta 100 puntos. Eso nos da una ratio de éxito de la convocatoria de un 20% y veis aquí que en concreto el año pasado se presentaron 185 solicitudes, 34 fueron seleccionadas y se quedaron en lista de reserva 8 proyectos. Bien, este es el calendario que os queremos mostrar que está en la convocatoria. La convocatoria está abierta desde el 15 de octubre se cierra el 11 de febrero de 2025 y después desde febrero a abril pues tiene lugar ese periodo de evaluación en que la comisión evalúa todas las propuestas, se informa de los resultados en agosto de 2025 y después la firma del grant agreement va a ser más o menos en noviembre de 2025 y a partir de ahí es cuando puede dar inicio el proyecto. En cuanto a la financiación se recibe un 80% de esa solicitud de financiación presentada 30 días después de la firma del acuerdo y el 20% restante al final del proyecto tras la presentación del informe final del final report. Pues bien, hasta aquí mi parte de la presentación voy a dejar de compartir doy paso a Jordi Jordi cuando quieras nos puedes presentar tú eso es muy bien gracias Jordi Vale, no, pues buenos días y muchas gracias a vosotras Mónica, Isabel y Carolina por invitarme entonces voy a compartir la pantalla con mi presentación vale porque efectivamente como me han presentado anteriormente vamos a hablar de ecoedición ecoedición es el incorporar la mirada o la preocupación por el impacto ambiental de los libros en papel a la hora de fabricarlos de producirlos pues para ello nos tenemos que hacer una primera pregunta es si los libros contaminan qué impacto ambiental tienen y si esto es mucho o poco entonces en esta primera diapositiva hay unos datos que os iría a compartir vale que es en el año 2021 por ejemplo en el estado español se fabricaron 198 millones de libros o sea de ejemplares el impacto de esta fabricación fue de 79.253 toneladas de CO2 equivalente vale lo de CO2 equivalente no es que se emitieron 79.000 toneladas de CO2 sino que la contaminación fue equivalente a si se hubiesen emitido estas cantidades de CO2 vale entonces vale 79.000 toneladas es mucho o poco si queréis aventuraros a responder en el chat pues os puedo ir leyendo pero cuando hablamos de impacto ambiental siempre hay que compararlo con algo y para que os hagáis una idea os he puesto aquí dos datos uno es que un jet privado emite 3.900 toneladas de CO2 equivalente al año vale entonces ya os hago yo un cálculo rápido toda la industria del libro español no en español sino de España contamina lo mismo que 20 jets privados vale otra comparativa el puente aéreo Barcelona Madrid contamina 4.546 veces más que toda la industria del libro del estado español entonces esto nos lleva a una primera conclusión que es que la industria del libro no es especialmente contaminante si se compara con otros sectores o con otras actividades pero tenemos un prestigio tenemos una singularidad que nos da un prestigio entonces tenemos la responsabilidad de minimizar este impacto ambiental negativo entonces tengo una mala noticia que es que el libro ecológico no existe siempre que hagamos un libro en papel o digital tendrá un impacto ambiental negativo pero la buena noticia es que tenemos una serie de herramientas para minimizar este impacto ambiental entonces en mi intervención intentaré explicaros que es esto que llevamos ecoedición porque es una buena propuesta entendemos para la mejora ambiental de los libros en papel y luego centrarme en el tema del serie de la ecoedición que antes os ha anticipado también parolina aquí os he puesto cuatro momentos históricos muy importantes el primero es el de Laia que fue la estudiante de ciencias ambientales que se acercó a la imprenta de su padre donde su padre era gerente y se ofreció para calcular el impacto ambiental de la imprenta su padre y los que trabajamos en la imprenta le dijimos hombre no tenemos impacto ambiental ella lo calculó y en sus conclusiones pues dijo bueno sí que tenéis y además ni siquiera sois conscientes de ello entonces ahí a finales del siglo pasado empezó todo en una trayectoria que también pues Carolina ha citado tuvo un momento muy importante que fue el Projector Greening Books el Life Plus este de la Comisión Europea en el que hicimos el primer análisis de ciclo de vida del libro y salió la primera Book Dapper que es la calculadora de impacto ambiental para el libro en papel 2022 constituimos el Instituto de la Coedición de Cataluña donde ofrecemos el sello este de la coedición de manera verificada luego hablaré un poco de la importancia de la verificación sobre todo a nivel de la Unión Europea y el año pasado no perdón este año en febrero hicimos el Parlamento de la Coedición que fue un encuentro de digamos el ecosistema del libro en Cataluña donde la Generalitat de Cataluña o sea el gobierno catalán reconoció el el sello de la coedición como un sabéis que en la Unión Europea hay unos 1800 sellos de calificación o de distinción ambiental y algunos de ellos son gestionados por los estados miembros o por las comunidades autónomas en este caso pues la Generalitat reconoce este sello como un sello de mejora ambiental para el sector del libro entonces una primera definición sería la coedición lo que os decía antes incorporar la mirada ambiental en la producción de libros y en la práctica es el cálculo la minimización y la comunicación del impacto ambiental de las publicaciones calcular porque si queremos minimizar tenemos que saber de dónde partimos minimizar porque esta es nuestra tarea fundamental una vez sabemos el impacto que tiene un libro ver cómo podemos minimizar este impacto y luego comunicar porque lo que os decía antes el impacto ambiental de un libro no es muy relevante a nivel global aunque sí que es importante y como los libros no dejan de ser herramientas de comunicación pues qué mejor que también comunicar un poco de cómo está hecho aparte del contenido del libro pues del continente creemos que es una contribución del sector del libro vamos a llamarle la alfabetización ambiental o que la gente que lee libros tiene derecho a saber cuánto ha contaminado ese libro pero también esta información tiene que venir verificada contrastada y que la pueda comparar que significa que la pueda entender y luego la acudición es un consenso del ecosistema del libro y las distintas cadenas de valor luego la haré un momento de este consenso entonces sobre lo que es el análisis de ciclo de vida del libro en el proyecto Greening Books y luego en proyectos anteriores o estudios anteriores que se han hecho hemos hecho lo que es el análisis de ciclo de vida del libro desde que se extraen las materias primeras hasta que el libro a cabo de 35 años que fue la fecha que pusimos de durabilidad pues termina su vida útil donde se generan los mayores impactos y tanto en impresión offset como en impresión digital vimos que los impactos mayores es la materia primera o sea el papel y luego un impacto muy importante era el tema de la distribución ¿vale? Aquí os pongo la impresión offset y aquí os pongo la impresión digital Estos análisis de ciclo de vida o estas estas estos datos lo que nos permiten es establecer lo que llamamos los 15 criterios de la coedición es decir las 15 decisiones que vamos a tomar a la hora de publicar un libro para minimizar su impacto ambiental ¿vale? De estas 15 decisiones hay tres que son fundamentales por su relevancia ¿vale? La primera es el tema de la producción local producción local entendemos que es imprimir al libro en el territorio en el que se va a distribuir ¿por qué? Porque nos dimos cuenta por ejemplo la editorial donde yo trabajo ¿no? En 2021 hicimos 13.000 ejemplares que en total fueron unas 16 toneladas de CO2 y lo imprimimos y lo imprimimos todo en Cataluña porque fundamentalmente lo digamos en catalán bueno si hubiésemos impreso estos libros en un país asiático la huella ecológica hubiese aumentado a 125 toneladas ¿vale? Casi un aumento del 800% si lo hubiésemos impreso en Eslovenia 31 toneladas ¿vale? O sea el doble entonces producir en el territorio en el que se va a distribuir ya es una medida de minimización del impacto luego está el tema de la elección del papel ¿vale? El papel tiene que ser 100% reciclado y o certificado de FSC que ahora mismo es la certificación que digamos más garantista del origen de gestión ambiental amigable o adecuada con los bosques que tenemos ¿vale? Y el tercer criterio es el tema del cálculo de la huella ecológica y su comunicación ¿vale? Como os decía un lector tiene el derecho a saber el impacto ambiental que tiene el libro que tiene entre las manos y digamos que un editorial tiene bueno tendrá puedo tener el compromiso de comunicarle Los otros 12 puntos o sea os los dejo aquí anotados pero no voy a entrar en ellos porque se me está acabando el tiempo en realidad ¿vale? Pero bueno con vuestra presentación os la van a compartir lo podéis le podéis echar un ojo Entonces ¿qué ha hecho el Instituto de Colegión? Ha juntado estos tres criterios ¿vale? producción local papel reciclado o certificado FSC y el cálculo de la de la y comunicación de la mochila ecológica y lo ha juntado en un sello que es el sello de la de la coedición que da cuenta de que estas medidas y esta comunicación es verídica y y y sabéis que para para que la Unión Europea y en este caso el gobierno catalano y también el Estado Español puedan como se dice no decir que esta información es greenwashing ¿vale? hay que cumplir tres requisitos uno es que la información sea verdad ¿vale? la otra es que sea relevante y la otra es que sea verificada por una entidad tercera ¿vale? lo de verdad esto se se o sea la información que tú dices tiene que ser verdad digamos científicamente probada relevante esto es muy importante porque en el caso de la leche de los envases de leche se ve muy claro ¿no? o sea ahora la mayoría de envases tienen toda una una parte dedicada a la sostenibilidad del envase o del tapón pero no te dicen nada de la leche ¿no? o sea está muy bien que dediquen esfuerzos a minimizar el impacto ambiental del envase pero si no dicen nada de la leche se considera greenwashing porque tú adquieres eso por la leche ¿vale? no por el envase en el caso de los libros no podríamos decir que hemos tenido un comportamiento ambiental adecuado si no tenemos en cuenta el papel o la distribución que es donde hay más impactos ¿vale? y que sea una entidad tercera quien lo verifique esto es lo que le da como independencia ¿no? entonces aquí os he puesto una muestra de lo que es la mochila ecológica que ofrece el sistema que es esta calculadora que calcula el impacto ambiental del libro y lo que hace es calcular la huella de carbono en gramos de CO2 equivalente los residuos que se han generado el consumo de agua el consumo de energía y el consumo de materias primeras luego hace una una comparativa con el impacto ambiental en este caso de un transporte y te hace también una una fila con los ahorros que se han generado por el hecho de haber tomado medidas de ecodivisión el Bogdapper es una herramienta que está ahora estamos creando una nueva interfície que se va a presentar en febrero ¿vale? y lo que permite es mientras tú estás diseñando el libro el producto tú vas poniendo los datos del libro y a la izquierda te va haciendo los cálculos ¿vale? con lo cual es una herramienta de lo que llamamos ecodiseño porque tú mientras la vas usando puedes decir bueno pues voy a cambiar el formato voy a cambiar voy a disminuir el número de tintas y te va dando los distintos resultados o sea que te puede ayudar y acompañar a tomar una buena decisión para minimizar el impacto ambiental ¿vale? que es lo que acordaros que es el el objetivo principal entonces para para terminar las conclusiones os he puesto aquí unos enlaces y a unos a nuestras páginas web y a materiales que se han publicado recientemente pero las tres conclusiones que diría es la administración pública tiene que ser ejemplo y exigencia y es verdad y las jornadas de hoy es un ejemplo que estamos en un bonito momento de confluencia ¿vale? entre el sector concienciado o el sector interesado en incorporar esta mirada y buena parte de la administración pública está también muy exigente y muy interesada en añadir estos criterios y como prueba es pues la agencia general del estado hizo hace dos años la guía de la coedición para todas sus publicaciones ¿vale? segunda conclusión hay muchas maneras de hacer bien una misma cosa ¿vale? yo creo que lo importante es que nos pongamos e incorporemos esta mirada para minimizar los impactos ambientales del libro y compartamos estas estas las decisiones que vayamos tomando para que las podamos incorporar y la tercera es que en el ecosistema del libro todas las cadenas de valores todas las agencias todos los agentes pueden hacer algo ¿vale? pero la responsabilidad principal es de las editoriales y de las imprentas ¿por qué? porque somos quienes tenemos las herramientas para minimizar estos impactos y me he pasado un poco del tiempo pero bueno muchas gracias por vuestra atención y sin duda estoy a vuestra disposición para responder preguntas ahora o pues he puesto mi correo electrónico esto es para siempre muchas gracias muy bien muchas gracias Jordi por tu presentación y ahora sí ahora sí doy paso a mi compañera Isabel que nos va a hablar sobre el proceso de solicitud Isabel cuando quieras muchas gracias Mónica voy a compartir la presentación bueno bueno pues en esta segunda parte sobre la convocatoria nos vamos a detener en el proceso de solicitud son muchas las cositas que nos gustaría contaros así que comenzamos con el primer punto que sería el de registro y el de cómo crear vuestra cuenta de ulogging que es la que os va a permitir acceder al proceso y continuar dando todos los pasos para realizar la solicitud a continuación os explicaremos las diferentes partes de la solicitud para esta convocatoria nos detendremos especialmente en el formulario de la parte B un formulario una plantilla Word que es a través de la cual vais a tener que presentar vuestra propuesta la descripción detallada y técnica del proyecto y por último vamos a ver el presupuesto la tabla Excel que debe de acompañar esta convocatoria bien el proceso de solicitud tanto el proceso de solicitud como cualquier otro tipo de información acerca de las convocatorias de la Comisión Europea lo tenéis que hacer a través del portal de la Comisión Europea que es el YouFunding and Tenders Portal seguro que muchos de vosotros y de vosotras ya estáis familiarizados con él pero simplemente que sepáis que el primer paso es ir a este portal un portal en el que además de consultar las convocatorias vais a descargar todos los documentos relacionados con ellas vais a poder buscar socios vais a poder consultar proyectos y resultados estar al tanto de novedades y también encontrar enlaces que os redirijan a guías de funcionamiento del portal si en un momento tenéis alguna duda aunque también por supuesto tenéis la posibilidad de contactarnos a nosotras y os intentamos ayudar entonces primero nos vamos a este portal y nos dirigimos si os fijáis a el icono que hay a la derecha sign in para crear esa cuenta de ulogin fundamental para iniciar la solicitud entonces una vez que hacéis clic en sign in perdón os iréis a otra interfaz que es la interfaz del ulogin y aquí si no tenéis esa cuenta todavía creada sabemos que muchos de vosotros y de vosotras ya habéis participado en nuestras convocatorias pero en el caso de que seáis principiantes aquí veréis que aparece este apartado abajo de create an account bien pues hacéis clic en ese apartado y a partir de ahí podráis ya pues cumplimentar todo el rato los datos relacionados con con vuestra organización que es un punto fundamental en todas las solicitudes es porque vuestra organización debe de contar con un número PIC entonces primero crear esa ulogin que es vuestro email y vuestra contraseña para poder acceder al portal del participante este portal del que hablamos y una vez que estáis dentro vais a tener que registrar vuestra organización en el caso de que no esté si vuestra organización no no está registrada o bueno o bien o no sabéis si lo está o no porque hace tiempo que habéis solicitado alguna ayuda europea como podéis ver en la captura de pantalla que tenéis a la derecha no sé si mi cursor se verá pero tenéis la posibilidad de buscar vuestra organización para ver si bueno quizás un compañero que estaba ante la organización lo hizo en su día vosotros no lo sabéis bueno pues podéis buscar la organización para ver si efectivamente ya contáis con un número PIC y si no es así pues clicáis sobre register your organization y ahí comenzáis con ese proceso que es muy sencillo y rápido porque es importante contar con un número PIC bien pues porque lo necesitáis para vuestra solicitud tanto si vais a ser coordinadores de la propuesta como socios porque como ya sabéis en esta convocatoria se puede participar de las dos maneras a título individual o como consorcio como ya os explicó Mónica no nos vamos a detener en cada uno de estos pasos una vez que para poder registrar la organización pero que sepáis que contamos con un vídeo que os dejamos aquí a la izquierda de nuestras compañeras del punto europeo de ciudadanía que sí que fueron paso por paso y os puede ser de utilidad pero ya os digo el proceso es bastante fácil ante cualquier duda podéis consultarnos eulogin número PIC bien ya tenemos las dos cosas y ahora ¿qué hacemos? vamos a buscar la convocatoria que nos interesa que en este caso pues es la de circulación de obras literarias europeas estamos en el portal nos vamos a la sección de funding ahí seguimos todo el recorrido seleccionaríamos call for proposals seleccionamos el programa que es el programa Europa Creativa la convocatoria en concreto que como veis su su identificación es pues crea cult 2025 lit este es la el código de la convocatoria de circulación de obras literarias europeas 2025 ahí seleccionáis y a continuación ya os apagrecerá toda la información relacionada con esta convocatoria desde las bases que son fundamentales el documento a leer de manera muy concienzuda hasta plantillas relacionadas con la plantilla que es la que tenéis que utilizar para la propuesta sino una en pdf para si queréis echar un vistazo a la plantilla del formulario y otros documentos de utilidad también como podéis ver a la izquierda este es todo el desplegable de epígrafes una vez que accedéis a la convocatoria vais a contar también con un apartado de partner search si estáis interesados en presentar la propuesta como consorcio donde las propias organizaciones suben su información y se ofrecen como socios o bien buscan socios para sus proyectos una vez que estamos en esta interfaz si hacéis scroll vais a ver que existe el apartado justo debajo de partner de partner search el apartado de start submission aquí es donde tenéis que clicar para que la plataforma os lleve seleccionáis ok para que la plataforma os lleve ya a la interfaz de la solicitud y esa interfaz de la solicitud en ella vais a ver bueno ahora os voy a enseñar unos ejemplos pero esa solicitud vais a ver que se compone de tres partes la parte A que es una parte que se cumplimenta online en la que vais a información administrativa sobre los participantes de la propuesta la parte B que es esta plantilla Word de la que os he hablado anteriormente que es la descripción técnica del proyecto que responde a los criterios de evaluación y a la definición de los paquetes de trabajo que no os preocupéis lo veremos a continuación de manera más detallada es una parte que aunque sea una plantilla se considera parte no es un anexo aunque haya que ajuntarlo que se sube en PDF y la tercera parte es la parte C que también se cumplimenta online entonces dos partes A y C se cumplimentan online y la parte B a través del formulario Word la parte C es una parte que sobre todo se aportan datos para hacer seguimiento del proyecto evaluación del proyecto si ha sido seleccionado y también con fines estadísticos para el personal de la comisión al margen de estas tres partes vamos a tener que juntar seis anexos seis anexos que podríamos decir que son siete pero oficialmente son seis anexos es decir la parte B que es un documento que hay que subir más seis anexos que son los siguientes el presupuesto la plantilla Excel que tenéis que cumplimentar una lista de proyectos previos de vuestra organización para eso hay una plantilla también que se corresponde a la última página de la plantilla de la parte B lo veremos también luego un tercer anexo que combina los currículums del equipo principal del proyecto y los currículums o biografías de los traductores y traductoras para esto no hay plantilla vosotros decidís el formato en cuarto lugar tenemos la declaración de publicaciones que eso sí que es una plantilla en quinto lugar el dosier de las obras a traducir que es un PDF que vais a generar a través de la Creative Europe Media Database que también lo veremos a continuación y por último un anexo que es una novedad que se ha incorporado en esta nueva convocatoria que es un dosier de la propuesta editorial para esto no hay plantilla el principal objetivo de este dosier es que podáis aportar más información sobre los autores y las obras que vais a incluir en vuestro paquete de obras a traducir muy importante que uséis las plantillas que se facilitan sin modificarlas y ahora bueno veremos alguna excepción pero esta es la regla general esto es lo que vais a ver en vuestra interfaz una vez que estéis ya dentro de la solicitud y como veis bueno aparece en la parte de arriba los iconos de Edit Forms y para acceder a la base de datos a través de la cual vais a crear el listado de obras a traducir a la parte C que es online y aquí pues las diferentes partes donde podéis adjuntar los anexos que hemos mencionado la parte D el presupuesto los currículum la lista de proyectos previos la declaración de publicaciones el pdf con el listado de obras a traducir generado por la base de datos de Creative Union Media y en otros anexos es donde incluiríais ese nuevo anexo que pertenece a esta convocatoria que es el dossier de la propuesta editorial y para la que no hay plantilla como he dicho aquí en la parte de arriba solo para que bueno os vayáis familiarizando sobre cómo es el lugar en el que vais a tener que subir toda la documentación vais a ver que existe como un timeline unas diferentes partes del proceso de solicitud ya hemos hecho el login ya hemos seleccionado nuestra convocatoria y ahora estamos en el apartado de crear la propuesta en la creación de la propuesta vais a tener que seleccionar vuestro pique que aquí pues como veis aparece en el Ministerio de Cultura esto se lo seleccionáis y en este momento también podéis ya descargar las plantillas que hemos mencionado anteriormente que lo encontráis a la izquierda hacéis clic tendréis una carpeta zip y ahí os aparecerá el formulario B el Word la declaración de publicaciones y la plantilla Excel del presupuesto una vez que habéis descargado las plantillas que habéis seleccionado el PIC continuáis a la siguiente con la siguiente ventana dais a next save a next y llegaremos a a participants me he adelantado un poco bueno aquí simplemente os hago un zoom in para que lo veáis mejor que cuando llegáis a create proposal seleccionar PIC acrónimo del proyecto breve descripción y a continuación cuando le dais a guardar nos vamos a la siguiente el siguiente epígrafe participants donde en el caso de que estéis haciendo una propuesta junto con otras organizaciones debéis de incluir los socios de vuestro consorcio vale entonces eso lo incluís a través de los botoncitos que veis aquí abajo add partner en el caso de que tengáis socios para vuestra propuesta en el caso de que tengáis associated partner que es otra categoría que es una categoría en la que no son socios propiamente del proyecto pero van a ser como colaboradoras que no reciben ningún tipo de ayuda económica pero a nivel estratégico si interesa tenerlos a bordo pues esta sería su categoría de acuerdo entonces si esto lo menciono para aquellos que tengáis pensado presentar una propuesta como consorcio en el caso de que no sea así pues este apartado iréis al siguiente y no lo complementaríais lo que sí que es importante es que tengáis en cuenta aquellos que vais a presentar una propuesta como consorcio que tiene que haber una coherencia entre la información que estáis introduciendo aquí de acuerdo en este apartado con la que va a aparecer en la parte B del proyecto de la propuesta y en el Excel o sea si vais a incluir tres socios estos tienen que figurar en tanto aquí como en la propuesta en la parte B como en el Excel eso siempre ya vais a ver que la coherencia es algo que vais a tener que estar comprobando continuamente a lo largo de la solicitud nos centramos en la parte A aunque la parte de la parte de C si os parece no le voy a dedicar mucho tiempo porque creo que es importante que os queden claros los conceptos del formulario de la parte B que es el grueso de la presentación de la propuesta pero al menos que conozcáis lo más importante y si durante su mientras lo estéis cumplimentando tenéis alguna duda no hay ningún problema podéis llamarnos y os echamos una mano entonces la parte A esta que se cumplimenta online ¿cómo vais a llegar a ella? una vez que habéis añadido esos participantes esos socios si los tenéis llegamos al apartado de Proposal Forms que lo veis aquí arriba a la derecha ya es la penúltima la penúltima etapa antes de mandar la solicitud de Submit aquí hacéis clic en Edit Forms y en cuanto hagáis clips os va a aparecer la interfaz del apartado A online como veis está compuesto por cuatro epígrafes información general participantes presupuesto y otros y otros temas y lo que tenéis tener en cuenta en esta es que simplemente pues bueno vais a tener que elegir desde la desde la lista de perdón en Fixed Keyword vais a tener que os va a aparecer una lista ya predefinida que vais a tener que seleccionar el sector y ahí también pues priorizar podéis elegir varias palabras y priorizar según el orden de importancia esto que lo tengáis en cuenta que se usa para llevar a cabo la evaluación de las propuestas y que esto que vais a incluir en la parte A estas palabras clave tienen que también coincidir con lo que luego vais a mencionar en la parte C online y luego en el caso de que en esas listas predefinidas no encontréis las palabras clave que necesitáis para identificar vuestro proyecto pues podéis utilizar el apartado de Free Keywords donde ahí pues podéis añadir la que consideréis un aspecto muy importante de la parte A es que en el apartado de Budget de Presupuesto vais a tener que indicar la ayuda solicitada y esto es importante ayuda solicitada la que pedís a la Comisión Europea no el coste total del proyecto en el caso de que tengáis varios socios si hay un consorcio tendréis que indicar la ayuda solicitada por beneficiario en el caso de que sea una solicitud a título individual pues la cuantía total que solicitáis de ayuda y esta cuantía es importante y nos lo recalcan desde la Comisión ha de coincidir con el apartado dentro del Presupuesto Excel que veremos más tarde en el que también se indica la ayuda máxima solicitada estas dos cuantías tienen que coincidir eso revisarlo y comprobarlo en la parte C la parte C es una sección permanente como decía está activa durante todo el proceso del proyecto en el caso de que la solicitud sea seleccionada y es información clave para la Comisión porque le ayuda a seleccionar buenas prácticas a recopilar estadísticas a medir el impacto del proyecto y la ejecución conforme a una serie de KPIs de indicadores y bueno también dentro del proceso de selección es útil para la Comisión porque así pueden identificar las diferentes escalas de los proyectos que hemos mencionado anteriormente pequeña, mediana y gran escala hay una serie de campos que son obligatorios y otros no obligatorios aquí no vamos a entrar pero si tenéis alguna duda mientras lo estéis cumplimentando llamadnos por teléfono y vamos a pasar a la parte B descripción detallada del proyecto que como os digo es una parte B pero se sube como anexo es el primer documento que se ha de subir bien la parte B como sabéis es los que ya estáis familiarizados con la ayuda es donde explicáis y ponéis en valor toda la propuesta lo podéis cumplimentar en cualquier lengua oficial de la Unión Europea pero se recomienda en inglés el máximo de páginas que debe de tener este documento es de 70 y esto es importante porque si os pasáis esa información no se va a ver el sistema lo capa automáticamente así que esto tenedlo en cuenta la fuente mínima que podéis utilizar es la Arial tamaño 9 y aquí esta novedad que quiero ser cauta con ella como sabéis anteriormente no era posible en la descripción en la parte B borrar ninguna ninguna información ninguna tabla aunque no aplicaran esa call se debería de dejar bien pues ahora sí que existe la posibilidad de que si hay apartados dentro de la plantilla B que no corresponden a la convocatoria de circulación de obras literarias europeas podéis prescindir de ellas en el caso de que queráis contar con más espacio pero es decir solo se pueden borrar aquellas instrucciones aquellos apartados que no aplican a circulación y ahora vamos a ver cómo se muestra eso pero tened cuidado y esto sí que os animamos a ser muy prudentes porque si borráis un apartado que forma parte de la convocatoria y no lo cumplimentáis pues eso ya no va a ser elegible el texto en este documento ha de ser conciso precisamente porque está condicionado por ese máximo de 70 páginas recordar que tiene que existir una coherencia entre los diferentes apartados donde se mencionan las mismas cuestiones es decir si en la plantilla B hay un apartado que se va a hablar de presupuesto se va a hablar de beneficiarios eso tiene que coincidir también con la información que vais a incluir en la plantilla de Excel si vais a hablar de X paquetes de trabajo en la parte B esos paquetes de trabajo también tienen que estar reflejados en la plantilla de Excel o sea coherencia en toda la solicitud no os recomendamos usar hipervínculos para información que es esencial para defender vuestra propuesta lo tenéis que subir como PDF recordad que la página 1 que son las instrucciones la podéis borrar antes de subir el formulario así también ganáis una página para la descripción detallada y recordaros que la última página de este Word de esta parte B es el anexo del listado de proyectos previos o sea que esa la quitáis en realidad estáis ganando dos páginas la de instrucciones que se quita y esta última página que es la plantilla a subir que va a contener los listados el listado de proyectos previos de vuestra organización que os piden esto es simplemente una foto fija del contenido de la parte B para que la tengáis ahí si esta presentación la vais a tener y pensamos que puede ser útil para organizar vuestro trabajo nosotros nos vamos a centrar a continuación en los cuatro criterios de evaluación de la propuesta que como ha indicado ha indicado Mónica son relevancia calidad de contenido de las actividades gestión del proyecto difusión y también en el apartado 5 que son los paquetes de trabajo nos vamos a centrar en estos cinco puntos pero antes de comenzar con cada criterio de evaluación recordaros lo obvio pero que siempre nos gusta recordarlo que es que tengáis en cuenta que en el propio el propio formulario os indica debajo de cada epígrafe lo que tenéis que explicar y contar y a veces se nos olvida pero a vosotras y a nosotras y en muchas ocasiones en la preparación de propuestas pues hay cosas que se nos escapan bien pues recordar que después de cada epígrafe como veis aquí en Relivance Background and Objective abajo aparece un recuadro en gris ahí os cuentan que es lo que tenéis que explicar en ese apartado que información es la que necesitan de acuerdo entonces es muy importante que os aseguréis que estáis respondiendo a todo lo que os preguntan y siempre y eso es un consejo por nuestra parte con los criterios de evaluación de la base de la convocatoria al lado aquí os cuentan que necesitan que aquí os indican que necesitan que les contéis pero en la base de la convocatoria en las páginas 19 y 20 os explican cuáles son los contenidos básicos que van a tener en cuenta a la hora de evaluar cada uno de los criterios entonces lo interesante es hacer una lectura cruzada y aseguraros tanto que estáis respondiendo a lo que os piden en el recuadro gris como a los que os piden en la base de la convocatoria y para para recordaros lo que os he comentado antes muy importante ahora es posible borrar esas partes que no aplican a nuestra convocatoria y como lo sabéis si os fijáis en el recuadro de abajo encontráis una frase que dice non applicable for lambs and grams y aquí os indican como veis figuras circulation of european literary works bien pues leed esa parte verde de los apartados aseguraros que hay una mención a circulación y si no es así es un apartado que aplica también esta cor vale entonces ahí bueno observarlo bien y sobre todo ser muy prudentes bueno esta es la primera hoja la que tendréis que incluir los datos del proyecto el sumario el resumen del proyecto es algo que ya habéis incluido en la parte A y vamos a comenzar con el con el epígrafe de relevancia el criterio de evaluación de relevancia que como sabéis ha cambiado como ha comentado Mónica anteriormente ha cambiado la 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 puntuación para cada uno de los criterios de de evaluación eso nos dice nos da ya información que en esta convocatoria el epígrafe que va a contar con mayor puntuación va a ser el de calidad de las actividades del contenido de las actividades en el caso de relevancia este año la máxima puntuación son 25 y aquí que es lo que tenemos que reflejar bien pues en primer lugar consiste en describir el contexto y la lógica de vuestro proyecto hablando desde vuestra trayectoria el hilo conductor de la propuesta el hilo conductor de ese paquete de obras que vais a traducir y su porqué su porqué siempre relacionado con los objetivos y la prioridad de la convocatoria que han presentado mis compañeras anteriormente es decir por qué es relevante este proyecto para esta ayuda de qué manera está abordando los objetivos que hemos mencionado esas prioridades hasta qué punto el proyecto está contribuyendo a incrementar esa diversidad de la literatura europea los países a los que se dirige la propuesta cómo va a contribuir a aumentar la circulación de obras de lenguas minoritarias en otros mercados tanto dentro como fuera de Europa cómo va a llegar a nuevas audiencias cómo se va a fomentar esa competitividad del sector a través de la cooperación de los diferentes agentes del sector que hemos mencionado anteriormente cómo se va a promocionar la labor de los traductores y las traductoras y cómo se va a asegurar esa remuneración justa y esas condiciones de trabajo y también cómo se van a difundir esas obras en ucraniano si finalmente decidís incluir esa opción que como sabéis es opcional no es obligatorio esto es un epígrafe fundamental que como veis estamos respondiendo a las prioridades que hemos mencionado específicas que hemos mencionado anteriormente y que sepáis que este año vais a tener como apoyo en las extensiones limitadas entonces aquí igual no vais a poder entrar en detalle en el tipo de los autores exactamente biografías sobre ellos el tipo de obras dar mucha información sobre ellas no os preocupéis porque vais a contar con ese nuevo anexo que es el dosier de publicación que ahí es donde vais a poder dar más detalles y de hecho es un buen documento es un documento muy útil para también explicar si tenéis alguna pensáis que alguna de las obras de los autores puede generar cierta duda en cuanto a su elegibilidad tenéis este dosier para aportar esa información que que lo justifique que justifique y que demuestre que efectivamente es una obra y es un autor elegible a continuación el siguiente punto es el análisis de necesidades aquí tendréis que explicar cómo vuestro proyecto está respondiendo en realidad a un tema a un reto a una necesidad que existe y que queréis abordar tendréis que hacer mención también a los objetivos que perseguís con este con este proyecto esos objetivos tienen que ser hay que ser concisos insistimos claros medibles realistas y alcanzables tenéis que tener en cuenta que aquí también ha habido una pequeña novedad respecto a otras a otras convocatorias que desaparece la obligación en este apartado de análisis de necesidades tendréis que hacerlo en el apartado de evaluación aquí no tenéis por qué entrar en detalle en qué tipo de indicadores vais a utilizar para medir esos objetivos entonces aquí simplemente centraros en ellos en los objetivos ya en el apartado de evaluación que lo veremos a continuación aportaréis esa información sobre la medición el punto 3 es como aquí tenéis que indicar pues que aporta de nuevo el proyecto teniendo en cuenta resultados y actividades de proyectos anteriores hayan sido beneficiarios del programa o otro tipo de iniciativas que existan a nivel europeo financiadas por otras por otras fuentes es importante que vuestra propuesta se complemente con resultados de actividades pasadas para que así también tengáis la oportunidad de describir cuáles son los aspectos innovadores es decir estamos planteando este proyecto porque vamos a responder a un reto que anteriormente no se ha abordado o que se ha abordado pero de otra manera entonces esta es la oportunidad en este apartado tenéis la oportunidad de defender el carácter innovador de vuestra propuesta vais a tener que explicar pues eso como las actividades del proyecto van a ser complementarias con otras que ya han sido desarrolladas y también es el lugar en el que tiene que quedar muy clara esa dimensión europea de la propuesta es decir el impacto e interés que el proyecto va a tener en otros países de la Unión Europea la posibilidad de aplicar los resultados del proyecto en otros países el potencial de desarrollar a través de él pues unas nuevas cooperaciones transnacionales con otros países de la Unión Europea y también tendréis que describir qué países en concreto pues se van a beneficiar directa e indirectamente del proyecto y dónde van a tener lugar las actividades el cuarto punto sería pues las EU overarching priorities que ya han sido mencionadas por mis compañeras esta es una nueva novedad es un nuevo apartado por tanto en el formulario de la parte B y aquí pues tendréis que explicar el enfoque global del proyecto para abordar las prioridades generales que ya os hemos mencionado y sobre todo indicar en qué aspecto del proyecto y durante su implementación van a contribuir tanto a la transición digital como a hacer frente a los retos medioambientales asegurar la igualdad de género la inclusión y la diversidad y las relaciones internacionales seas consciente de que no se puede abordar al mismo nivel todas las prioridades pero sí que es importante que remarquéis para cada una de ellas pues que esas acciones concretas son las que vais a implementar y eso lo tenéis que tener en cuenta tanto durante el diseño del proyecto como durante la implementación el segundo apartado es el este que el apartado que ha aumentado considerablemente su puntuación ya tiene mucho más peso a la hora de valorar la propuesta y ese es de calidad de contenido de las actividades en el primer punto aquí también ha habido cambios aquí se ha reducido a tres puntos dentro del del formulario si recordáis el año pasado pues había uno más bueno han condensado en el mismo punto concepto metodología y diseño de proyecto y vais a tener que explicar el concepto y la metodología que vais a llevar a cabo para alcanzar los objetivos del proyecto y explicar por qué es la más apropiada tendréis que indicar por la estrategia editorial que vais a seguir tendréis que identificar las principales actividades que vais a llevar a cabo para producir los resultados que esperáis y de acuerdo siempre con la relevancia de las obras y los traductores que habéis seleccionado justificar muy bien la elección de esas actividades especificar el rol que cada organización en el caso de que vayáis como consorcio va a tener en cada una de ellas si va a ser una solicitud individual sois vosotros los únicos que aparecéis y en el caso de que decidáis contar con apoyo a terceros es decir si tenéis pensado llevar a cabo alguna actividad relacionada con bolsas premios etcétera eso sería apoyo a terceros si lo vais a hacer lo vais a contemplar pues es en este apartado también donde tendréis que cumplimentar esa sección si no es el caso pues lo obviáis en el caso de que vayáis pues eso con consorcio este sería el punto el punto de partnership and consorcio donde vais a tener que describir los diferentes miembros que lo componen como se ha establecido el consorcio este año también piden más información sobre el proceso de establecimiento del consorcio desde que comenzasteis los contactos hasta cuando habéis definido la solicitud de qué manera va a contribuir cada uno en el proyecto etcétera no me voy a detener mucho aquí porque mayoritariamente estáis interesados en presentar las ayudas a título individual pero que sepáis que aquí tendréis que aportar toda la información relacionada con esa creación del consorcio ¿no? y el tercer punto sería pues target groups and audiences donde vais a tener que definir los diferentes públicos a los que se va a dirigir vuestro proyecto y sobre todo cómo vais a llegar a cada uno de ellos y cómo cada uno de ellos se va a beneficiar de forma concreta de la propuesta que hacéis qué va a cambiar para ellos gracias a este proyecto esta definición de grupo es súper importante porque está íntimamente relacionada con el apartado de comunicación y difusión donde ahí tendréis que hacer esa identificación también pero en términos ¿no? de difusión el tercer epígrafe el tercer criterio de evaluación es la gestión del proyecto que la máxima puntuación para este criterio es de 15 puntos y en este apartado vais a tener que explicar la estructura de gestión y los mecanismos de toma de decisiones que va a haber en el consorcio si es el caso ¿no? si aplica siempre hablamos si aplica cómo vais a estar organizados cómo vais a tomar las decisiones cómo se va a asegurar que hay una comunicación fluida y efectiva entre vosotros y explicar también los métodos para la planificación y el control como os he dicho si es aplicable en segundo lugar dentro de gestión del proyecto tendréis que describir el equipo del proyecto cómo vais a trabajar conjuntamente para su implementación vais a tener que incluir el listado de profesionales del equipo que va a formar parte de él recordar que este es un tema muy importante para valorar la capacidad operativa de la propuesta y también tener en cuenta que el listado de personal que vais a incluir aquí en el 3.2 en este apartado ha de coincidir con los perfiles y categorías que figuran en el Excel del presupuesto que lo veremos a continuación para el apartado de gastos de personal hay una serie de categorías bueno pues aquí esas categorías son las que tendréis que utilizar para cumplimentar este apartado y es muy importante que describáis las tareas de cada una de las personas que van a formar parte del equipo y en el caso de que decidáis llevar a cabo algún tipo de contratación externa de subcontratación vais a tener que explicarlo también en este apartado de outside resources que esto solo también pues si es aplicable igual hay proyectos y propuestas que no lo consideran necesario pero si es así pues aquí tendréis que explicar las subcontrataciones que vais a llevar a cabo 3.3 en este apartado relacionado con la gestión financiera del proyecto vais a tener que incluir pues definir esas medidas que vais a llevar a cabo para que el proyecto se realice de forma más efectiva y rentable en términos económicos también vais a tener que explicar y eso está también directamente relacionado con esa prioridad específica de la convocatoria como el proyecto va a asegurar una remuneración y condiciones de trabajo justas para los profesionales implicados en este caso pues ya sabéis los traductores como ha dicho mi compañera Carolina si son traductores noveles tenéis que aseguraros de que hay ese 20-30% del coste total del proyecto destinado a ellos tendréis que indicar en el caso de que también vayáis como consorcio pues cuáles son los acuerdos entre vosotros para esa gestión financiera del proyecto y explicar cuando sea relevante pues como van a ser los recursos financieros distribuidos y gestionados aquí se trata básicamente de describir de resumir brevemente porque vuestro presupuesto es rentable y las medidas que vais a llevar a cabo para asegurar esta característica el último punto de gestión del proyecto está relacionado con bueno pues asegurar la calidad el análisis de riesgos y también pues el monitoreo y la estrategia de evaluación vais a tener que contar las medidas planificadas para que el proyecto se implemente de manera correcta y apropiada los métodos que vais a utilizar para asegurar ese seguimiento y control describir los métodos y esto es importante porque en el apartado que os he dicho anteriormente ya no hablaban de indicadores pero aquí sí describir los métodos de evaluación y sus indicadores tanto cuantitativos y cualitativos para medir ese impacto del proyecto la consecución de los resultados que habéis marcado y esos indicadores que vais a describir han de ser relevantes realistas y medibles asociados a los objetivos que mencionasteis han de incluir la unidad de medida el punto de partida y el punto de llegada al que esperáis obtener gracias a la puesta en marcha de la propuesta vais a encontraros también esta tabla que es una tabla en la que vais a tener que desglosar los riesgos que consideráis que podéis encontrar durante la implementación tenéis que indicar el nivel si es nivel alto medio bajo y las medidas que vais a proponer para solventarlos en el caso de que tengan lugar y por último el cuarto criterio de evaluación es impacto y ambición en este epígrafe también cuenta con una puntuación de 20 de 20 puntos y aquí tendréis que definir los efectos a corto medio y largo plazo del proyecto también si el proyecto persigue la innovación pues describir los cambios que esperáis con él vuestro nivel de ambición y también aquí ha habido un cambio en la redacción de ese texto un recuadro gris que os dice que tenéis que contar bien pues lo han simplificado y vais a tener que explicar en este apartado la sostenibilidad la sostenibilidad en términos económicos y sociales del proyecto porque si recordáis anteriormente en anteriores convocatorias había un apartado específico el punto 4.3 que era sostenibilidad bien se ha desaparecido y es en este apartado de impacto y ambición donde vais a tener que explicar también qué va a ocurrir con el proyecto cuando los fondos europeos finalicen cómo va a poder ser mantenido el impacto del proyecto en un futuro cómo serán utilizados los resultados etcétera otra novedad que existe que han simplificado también la información que solicitan sobre en el caso de que vuestro proyecto vaya a tener un impacto en países no de la Unión Europea tendréis que explicarlo y ahí pues bueno básicamente lo que tenéis que contar es cómo se van a beneficiar estos países no europeos del proyecto y porque el proyecto es importante para ellos y no hay que ir mucho más allá si comparáis con la anterior se pedía algo más de información y entramos en los planes de trabajo que me temo que voy con mucho retraso bien perdón los paquetes de trabajo ¿qué son los work packages? bien los paquetes de trabajo son una descripción detallada y estructura de las actividades del proyecto las actividades del proyecto las vais a dividir por paquetes de trabajo se agrupan esas actividades por paquetes de trabajo y en este primer punto del work plan lo que tenéis que hacer es hacer una breve descripción general de la estructura del plan de trabajo la lista de paquetes simplemente una representación gráfica que podéis utilizar un gráfico o similar aquí en el formulario encontráis una explicación muy detallada sobre en qué consiste os lo quería mostrar porque en el caso de que mi explicación no quede muy muy clara aunque voy a intentar que sea así podéis recurrir a ella para más detalles y a modo resumido ¿qué es lo que incluye cada paquete de trabajo? bien pues en cada paquete de trabajo cada paquete de trabajo va a contar con un nombre con una duración se va a especificar quién lo lidera en el caso de que vayáis en un consorcio si no sería el beneficiario principal la editorial o agente del libro que presenta la propuesta a título individual tendréis que indicar la lista de objetivos específicos de ese paquete de trabajo en concreto las actividades asociadas a ese paquete el qué el cómo el dónde y también vais a tener que incluir lo que se denomina milestones and deliverables que son hitos del proyecto y entregables del proyecto que os van a permitir también hacer un seguimiento de él y también justificar que se ha realizado esa actividad para esta bueno estos tres conceptos clave los quería recordar porque bueno pueden generar cierta confusión recordaros que las tasks las actividades las milestones los hitos y los variables los entregables son van a aparecer todas recogidas en el gran agreement si vuestra propuesta es seleccionada las tasks son las actividades como os he dicho cada world package debe tener sus objetivos específicos y la relación de sus actividades con la descripción y división de tareas vamos a tener los milestones que son los hitos o puntos de control que ayudan a hacer el seguimiento del proyecto y su progreso se recomienda al menos tener uno por paquete de trabajo y luego vamos a tener los entregables que son los resultados concretos que justifican que la actividad se ha realizado pero también son los entregables los que os va a permitir justificar frente a la Comisión Europea que habéis realizado lo que os habéis propuesto esa va a ser la manera de justificar esta ayuda a través de los entregables ya no es a través de facturas ni de documentación contable lo veremos más adelante en el presupuesto simplemente que veáis cada una de las de las tablas como aparece en el formulario para las actividades la información que tendréis que incluir voy a ir un poco más rápido porque tengo mucha información que contaros todavía en 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 que sepáis que en el caso de que vayáis en consorcio pues tendréis que indicar si esa actividad realiza el coordinador o uno de los socios o una associated partner o también tendréis que indicar como veis aquí en la última columna in kind contribution a subcontracting si contáis con alguna contribución en especie o alguna subcontratación luego en el caso de hitos pues bueno la información que tenéis que aportar lógicamente por paquete de trabajo quien hace el control de ese hito la descripción y algunos ejemplos de hitos por ejemplo en este tipo de proyectos pues podrían ser el resumen del kickoff meeting la entrega de un borrador de traducción y para entregables aquí tenéis la tabla a cumplimentar vais a tener que incluir pues el nombre del entregable a qué paquete de trabajo pertenece cuál es la entidad que lidera ese paquete de trabajo el tipo de documento el tipo de difusión la fecha en la que tiene que entregarse ese entregable y la descripción pues por ejemplo en este caso la descripción de un entregable en este apartado podrían ser si están relacionados con publicaciones pues folletos flyers informes pues podéis indicar qué formato va a tener esa publicación o ese folleto o ese flyer en qué idioma el número de copias y páginas o por ejemplo si estamos hablando de un evento un seminario un taller pues algún entregable que podéis mencionar es la acreditación esa actividad el programa la lista de asistentes una encuesta final etcétera paquetes de trabajo para esta convocatoria en concreto y esto es importante hay cuatro paquetes que son obligatorios el primer paquete de gestión y coordinación del proyecto el segundo paquete de traducción que ese paquete se desglose a su vez por libro información por libro esto es importante el tercer paquete de publicación y distribución que la información también debe de ser desglosada por libro y el cuarto paquete obligatorio que es el de promoción y comunicación que en él tenéis que incluir actividades relacionadas con la promoción y comunicación del proyecto en general pero también un desglose por libro ¿de acuerdo? esos son los cuatro paquetes obligatorios podéis incluir más si lo consideráis pero estos son los cuatro que tienen que estar si finalmente vais a decidir a llevar a cabo la impresión de obras ucranianas para población desplazada de este país crearíais el paquete de trabajo cinco ¿vale? y en el caso de que vayáis a tener apoyo a terceros es decir lo que os comentaba ¿no? que tengáis pensado poner en marcha un premio una bolsa de viaje para participar en una residencia bueno lo que consideréis también tendría que haber un paquete de trabajo específico para este apoyo a terceros os recomiendo que vayáis que consultéis el punto 10 de la base de la convocatoria donde podéis ver esos ejemplos de milestones y de labels para cada uno de los paquetes de trabajo que aquí os he desglosado pero no nos vamos a detener mucho en ello pero por ejemplo el paquete de trabajo uno de gestión y coordinación del proyecto entre los entregables cuáles podrían ser pues hasta de reuniones informes de control de calidad y de evaluación informes de planificación en el paquete de trabajo dos de traducción en el que tenéis que incluir esa información por libre recordar que hay una serie de entregables que son obligatorios esos sí o sí tienen que estar como ya mencionó antes Carolina son los contratos con los traductores las pruebas de pago y las declaraciones firmadas de los traductores y las traductoras estos entregables tienen que estar sí o sí al margen de estos como delibables de este paquete de trabajo podéis incluir otros como la copia final de la traducción traducción de fragmentos etcétera recordar que es muy importante que los nombres de las traductoras y las traductoras aparezcan preferiblemente en la portada y que la lengua de origen sea mencionada en el caso del paquete de trabajo número 3 los entregables los entregables obligatorios serían esa publicación de la biografía del traductor en el libro y también pues una copia impresa o digital de cada uno de los libros traducidos estos son obligatorios ¿vale? pero al margen de esto podéis establecer otros como entrega de correcciones y pruebas de lectura trabajo de maquetación y diseño de cada libro pensar que los entregables son aquellos documentos que os permiten justificar que las actividades que habéis mencionado han sido realizadas y que a través de esos entregables se justifica la ayuda ¿vale? y el paquete número 4 de promoción y comunicación como os he dicho se tiene que abordar tanto a nivel general del proyecto como por libre entonces en este caso los entregables que podéis tener presentes pues por ejemplo a nivel de promoción y difusión del proyecto en general pues adjunta el plano de la estrategia de comunicación y difusión tanto offline y online que vais a llevar a cabo campañas de comunicación materiales usados para la promoción de los eventos y autores del proyecto a título general para cada libro que podéis aportar como entregables pues banners o póster o postales relacionadas con la promoción de ese libro catálogos folletos dosieres de prensa la presencia ¿no? la comunicación de la promoción de ese libro tanto en website como en blogs como en newsletter incluso publicidad que vayáis a contratar el clipping en prensa la aparición en medios que ha habido sobre ese libro ¿no? allí donde lo hayáis presentado etcétera estos son algunos de los ejemplos importante recordar que hay entregables obligatorios que son los que habéis visto en rojo y el resto son referencias que podéis utilizar después de haber descrito y trabajado cada uno de los paquetes de trabajo vais a tener un apartado que es el de subcontrati que aquí en el caso de que vayáis a subcontratar alguna actividad principal del proyecto porque no estamos hablando de servicios y productos o sea no estamos hablando de que haya una impresión de los libros eso no es una subcontratación eso es un servicio un producto que estáis pagando ahora si tenéis pensado subcontratar a una empresa externa para que os apoye en la comunicación digital del proyecto que eso sí es una actividad clave del proyecto eso sí que sería una subcontratación por ejemplo ¿de acuerdo? es muy importante que recordéis que no se pueden subcontratar actividades relacionadas con la gestión y coordinación del proyecto esto lo tiene que hacer la entidad solicitante junto con sus socios o ella a título individual ¿vale? si la solicito ese título individual en el caso de que tengáis sus contrataciones pues en este apartado tendréis que explicar por qué es necesario cómo se va a asegurar que es la mejor oferta y también recordad que si superáis el 30% del si el 30% del la subcontratación perdón supera el 30% de los costes totales elegibles del proyecto tendréis que explicar por qué ese ese porcentaje superior al 30% siguiente a continuación tendréis un apartado para describir los eventos y acciones de formación el listado de eventos meramente de eventos presenciales y virtuales de vuestro de vuestro proyecto ¿de acuerdo? y por último el timetable el cronograma que en el caso que lo tendréis que indicar por las actividades y por paquete de trabajo año y cuatrimestre y que sepáis que si vuestro proyecto va a tener una duración de más de dos años pues ahí tendréis que utilizar la tabla de abajo ¿vale? tenéis dos opciones la tabla de arriba para aquellos proyectos que son de dos años de duración por meses y la tabla de abajo para aquellos proyectos de más de dos años de duración que va por años y cuatrimestres y aquí terminamos con el formulario de la parte B estos son simplemente los puntos 6 y 7 que bueno en la parte 7 tendréis que declarar que efectivamente no recibís ningún tipo de financiación europea más allá de esta ayuda porque ya como sabéis no es posible recibir doble financiación europea para los proyectos de la Comisión Europea y ahora recordaros que junto a este formulario tenéis que anexar presupuesto que lo vamos a ver ahora lista de proyectos previos plantilla última página de la parte B currículos de equipo del proyecto y de los traductores y traductoras declaración de las publicaciones dosier de las obras a traducir que lo generáis a través de la base de datos de Creative Bureau Media y el dosier de la propuesta editorial este nuevo documento que os apoya a la hora de explicar la relevancia de vuestro proyecto para descargaros ese listado de las obras a traducir que tenéis que adjuntar cómo se hace bien os tenéis que ir como veis aquí en la parte de la solicitud en la interfaz junto a Edit Forms que lo presionamos anteriormente a la derecha encontráis Edit Media Database aquí hacéis clic vale y cuando hagáis clic os va a llevar a la base de datos tenéis una guía también por si lo necesitáis para ver los pasos a dar pero es relativamente sencillo ante cualquier duda nos llamáis y esta es la interfaz que os vais a encontrar vais a encontrar esto donde vais a tener que ir añadiendo los títulos de los libros que queréis a traducir es muy importante que cuando le deis añadir antes de introducir los datos del libro comprobáis que efectivamente ese libro no está en la base de datos porque si no se va a duplicar la información entonces lo primero que tenéis que hacer cuando os dispongáis a añadir vuestros títulos es buscar si ese título ya está en la base de datos vale introducís el título o el autor etcétera lo buscáis en el caso de que esté como veis aquí a la derecha que hizo una búsqueda de la obra de Irene Solá en el caso de que esté lo seleccionáis y ahí vosotros ya sí que vais a tener que añadir la información relacionada con vuestra traducción desde que lengua desde que lengua se traduce a que lengua se traduce la lengua de destino vale y ir añadiendo título por título finalmente os aparecerá un listado en este recuadro que os aparezco y le dais a submit cuando le dais a submit es cuando aparecerá un pdf se descargará un pdf y ese pdf es el que tenéis que subir a la plataforma vale a la solicitud y por último presupuesto voy a ser breve pero no os preocupéis porque tenemos vídeos de sesiones anteriores donde lo explicamos con más detenimiento pero al menos contaros lo básico lo básico es que este presupuesto es un sistema de Lamsams esto en que consiste es una estimación conjunta por paquete de trabajo de costes reales vale cada paquete de trabajo va a tener su tipología gastos de personal lo vamos a ver ahora su contratación servicios etcétera y esa la agrupación de los gastos se hace por paquete de trabajo y por socios si se aplica vale si vais a título individual no y se especifica pues por coste por unidad y número de unidades es importante que tengáis en cuenta que el marco financiero de esta ayuda todo va a quedar recogido en vuestro modelo de subvención ahí se van a especificar los entregables que van a justificar vuestra ayuda los términos de reporting y los pagos vale en el Annotated Grand Agreement podéis ver todo con detalle la justificación de la ayuda remarco estas ayudas desde 2021 con el nuevo programa tanto esta convocatoria como otras de Europa Creativa Cultura se justifican en base a actividades y resultados es decir en función de los paquetes de trabajo que habéis establecido y los entregables que habéis identificado para cada actividad así es como van a comprobar que efectivamente el proyecto se está implementando así es como vais a justificar la ayuda económica no a través de factura no a través de seguimiento contable lo cual no quiere decir que vosotros a nivel interno por supuesto para asegurar una buena gestión financiera conservéis toda esa documentación lleváis a cabo un sistema contable de los gastos identificados que puedan ser verificables etcétera pero a nivel interno de cara a la comisión la comisión lo que quiere saber es respecto a su ayuda la ayuda que os han concedido si efectivamente contáis con todos los entregables que justifican que se han realizado esas actividades que contienen cada paquete de trabajo el sistema de pagos os van a pagar por paquete de trabajo finalizado y va a haber una prefinanciación si vuestro proyecto se ha seleccionado tras la firma del acuerdo os aportan el 80% de la ayuda y el resto de la ayuda os la facilitarán una vez que finalice el proyecto y presentéis el final report si durante la firma del acuerdo de subvención se ve que existe una cierta incapacidad a nivel financiera para poder llevar a cabo el proyecto pues igual esta prefinanciación del 80% cambia y se valorarán otras posibilidades pero eso será caso por caso en principio si todo va bien si contáis con esa capacidad financiera el 80% al principio y el 20% al final los costes elegibles bueno pues sentido común los costes elegibles han de ser realizados por el beneficiario ya sea el líder o los socios en relación con el proyecto y el periodo de elegibilidad que el periodo de elegibilidad aparecerá también en ese acuerdo de subvención cuando comienza el proyecto y cuando acaba los costes que tienen lugar durante ese periodo son los costes elegibles tienen que estar identificables justificables razonables de acuerdo y lógicamente corresponderse a las sanciones del proyecto y a las tipologías que vamos a mencionar a continuación deben de incluir los impuestos aplicables esto es importante es una pregunta que no suele llegar en el presupuesto se indica el coste del servicio del producto ya con los impuestos aplicados ya sea seguridad social IVA etcétera de acuerdo y el periodo de elegibilidad como os he dicho pues el comienzo y final del proyecto figurará en el grant agreements costes no elegibles importante los costes relacionados con los derechos de traducción y publicación esos costes no son elegibles en esta convocatoria que podéis incluir en vuestro presupuesto desde costes de personal que recordar que se establece por persona y mes ¿vale? así se calcula las compras de bienes y suministros y otros bienes y servicios viajes transportes y dietas contáis con una guía que os puede servir a título orientativo no es obligatorio seguir esas indicaciones pero a título orientativo también podéis incluir la anortización de equipos los costes impuestos por el acuerdo es decir si tenéis que ir a un a un a meetings a Bruselas llevar a cabo una serie de informes las subcontrataciones como hemos dicho son elegibles excepto el project management el apoyo financiero a terceros esos premios iguales a sus becas los impuestos y también los gastos en países terceros también es posible si hacéis actividades en países no participantes de Europa Creativa pues eso también es elegible y luego pues contáis con un 7% para gastos indirectos del coste total del proyecto todo esto si queréis más detalles sobre cada uno de estos epígrafes lo tenéis también en el en el haga que aquí os menciono las páginas donde encontráis esa información respecto al formulario del presupuesto que es un excel que vamos a ver a continuación recordaros estos consejos clave en primer lugar que el archivo del excel se va a descargar en el formato xlsm pero que al cumplimentarlo tiene que ser subido en xlsx ¿vale? eso tenerlo en cuenta no podáis borrar ni modificar macros y fórmulas por favor no hacerlo porque aumentéis en un gran problema eso probablemente os lleve a tener que volver a descargar el archivo y volver a rellenarlo el excel no debe demostrar ningún mensaje de error el que vayáis a enviar ha de haber una coherencia entre los paquetes de trabajo que habéis indicado en la parte B con la que vais a indicar en el presupuesto lógicamente y también atención en lo que os comenté ya al inicio de la presentación la máxima la cantidad máxima de ayuda que estéis solicitando en el excel que tenéis un apartado para ello que es la pestaña de 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 B E Double B P Overview en esa pestaña indicáis cuál es la máxima cantidad que estáis solicitando bien esa cuantía tiene que coincidir con la cuantía que habéis indicado en el apartado 3 de la parte A online ¿de acuerdo? esta es una captura del excel y es muy importante porque os va a facilitar muchísimo también cómo rellenarlo leer las instrucciones que os aparecen en la primera pestaña aquí abajo vais a ver que he incluido un recuadro rojo donde os marco las 10 pestañas que forman parte del excel tenéis las instrucciones tenéis la lista de beneficiarios que seréis vosotros y vuestros socios si los tenéis tenéis la lista de paquetes de trabajo y luego una pestaña por beneficiario si sois propuesta a título individual habrá solo una luego una serie de pestañas que se generan automáticamente bien el primer paso leer las instrucciones aquí os hago un desglose de las diferentes pestañas simplemente para que entendáis el contenido pero como os he dicho ¿vale? lista de beneficiario lista de paquetes de trabajo y luego habrá una pestaña de presupuesto por beneficiario donde aparecerán los diferentes paquetes de trabajo y es esta esta pestaña que en vuestro caso si sois propuesta a título individual habrá solo una es la que vais a tener que cumplimentar en la que va a aparecer los diferentes paquetes de trabajo ¿vale? tenéis que aparece en primer lugar la categoría de gastos de personal recordar el coste es por mes para los gastos de personal es muy importante y también las diferentes categorías dentro de la de gastos de personal pueden ser empleados pero también puede haber personas naturales puede haber propietarios que están trabajando para el proyecto voluntarios no es un gasto elegible bien pues por ejemplo en el caso de empleados vosotros estableceríais las diferentes categorías ¿vale? y esas categorías que establecéis van a ser las mismas para todos los paquetes de trabajo luego el apartado B es donde vais a indicar los gastos de subcontratación el apartado de purchase cost pues ahí gastos de viaje de manutención gastos de equipamiento y gastos de otro tipo de servicios como pueden ser pues servicios para reuniones websites fees de colaboradores fees de artistas etcétera en el caso de que tengáis apoyo a terceros la categoría D y por último la categoría E que se calcula de manera automática que es la de los gastos indirectos recordaros que hay diferentes apartados con referencias al presupuesto en la documentación tanto en la base de la convocatoria como se indica aquí donde en el modelo de subvención y en el annotated grant agreement es también interesante que consultéis esta información porque os puede aportar también más detalles sobre las categorías de gastos que se permite que no los costes elegibles y así pues poder afinar más vuestra propuesta y termino aquí perdonad por la extensión pero es mucho mucho contenido aparte del proceso de solicitud no obstante como os he dicho si queréis saber un poquito más sobre el presupuesto podéis consultar con las anteriores que las tenéis aquí y ante cualquier duda cuando comencéis a cumplimentarlo podéis llamarnos y hacer las consultas que necesitéis en estos vídeos también vais a poder consultar casos prácticos de editoriales que han participado en nuestras sesiones como va a hacer hoy Ricardo desde Armadenia pero bueno por si queréis también conocer otros ejemplos y también algunos talleres relacionados con temáticas como la promoción y la comunicación en el sector editorial y la gestión de derechos de autor y con esto finalizo y vamos a dar paso al turno de preguntas si no me equivoco Mónica eso es muchas gracias Isabel por la presentación vamos a abrir ahora un turno de preguntas ya sabéis que las podéis escribir en el apartado de preguntas y respuestas o bien alzáis la mano y os damos la palabra como queráis os comento en el chat había una que hizo Maje comentaba que no veía en las bases de la convocatoria la alusión al paquete de trabajo 6 que creo que eran relativos y es el caso de apoyo a terceros apoyo financiero a terceros sí bueno lo podéis ver aparece en este apartado en el apartado 10 que os decía ahí menciona que en el caso de que en vuestra propuesta decidáis incluir apoyo a terceros porque es algo opcional tendríais que incluir un paquete que se corresponda a ese grupo de actividades ¿de acuerdo? sí que aparece en la convocatoria o sea tendría que mirar el pdf pero bueno te podemos asegurar que es así y entonces en el caso de que decidáis hacer algo de ese tipo establecer unos premios unas becas etcétera pues tendrá que haber un paquete de trabajo que exponga las actividades relacionadas con esta acción y los entregables también vinculados con ella ¿vale? preguntan que dónde está el apartado de preguntas y respuestas lo encontráis en la barra inferior de vuestra interfaz justo pues a mitad si no me equivoco lo tenéis justo al lado a la izquierda de mostrar subtítulos comenta también María José dice entiendo que los gastos de traducción corrección y maquetación no se pueden presentar por supuesto que sí María José de hecho es una de las actividades principales que financia nuestra ayuda como comentó Mónica no sé Mónica si quieres decir algo al respecto pero los gastos de traducción es una de las actividades principales es una convocatoria para apoyar a proyectos de traducción literaria y la corrección y maquetación son gastos elegibles lógicamente pues si puedo apuntar algo no sé si quizás se puede referir respecto a la traducción a que aquí no son elegibles los derechos de traducción la compra de esos derechos de traducción y publicación eso en concreto no lo es pero todo lo demás y como comentaba Isabel sí ese sería el único gasto no elegible y en el caso de como hemos dicho de que decidáis apoyar la difusión de obras ucranianas de ese paquete incocional pues ahí lo que entrarían sería como no es traducción entraría impresión promoción y distribución pero no traducción no mientras no dispongamos de este vídeo me gustaría preguntarle a Jordi dónde puedo encontrar los 15 puntos que mencionabas sobre la ecoedición bueno en la presentación que he hecho que creo os la van a compartir porque va a quedar colgada en la página de Europa Creativa ahí hay bueno están los 15 puntos pero ahí hay los links tanto a la web del Instituto de la Ecoedición como a la de Polen y ahí están más explicados también os he puesto el link de un artículo que ha salido ahora en un libro de la Universidad de Veracruz en Veracruzano donde también explicamos muy detalladamente los 15 puntos gracias Jordi efectivamente colgaremos la presentación junto a la nuestra en la página del evento en nuestra web ahí la tendréis disponible y José Amat que lo conocemos bien nos pregunta que dónde puede encontrar más detalles sobre qué información debe incluir el dosier sobre las obras que es novedad en esta convocatoria pues José no hay no existe una descripción como tal de qué debe de incluir este documento lo que sí que te podemos decir lo que ya hemos mencionado en la sesión también información que nos ha llegado desde la comisión que es un documento que podéis utilizar para dar más información sobre los autores y autoras seleccionados sobre las obras en concreto sobre todo aquellos autores que igual bueno quizás no se demuestre tan claramente esa elegibilidad por el hecho de que si son patrimonio real de la literatura de ese país o no bueno pues en este dosier podéis explayaros contar un poquito más sobre cada una de las obras para que así ese paquete que habéis propuesto quede mejor definido y complemente los aspectos relevantes que habéis mencionado en el apartado uno de vuestra propuesta vale y no sé si hay alguna otra pregunta alguien que quiera preguntar de vida voz si no hay más preguntas ahora yo no veo ninguna más en el chat podemos pasar al caso práctico y recordad que hay otro turno de preguntas en cuanto Ricardo pues termine con su explicación Ricardo pues cuando quieras puedes empezar gracias 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 Mónica bueno muchas gracias a todos los asistentes por bueno por escucharnos y conocer nuestra nuestra experiencia y gracias al equipo de la oficina creativa porque de Europa creativa porque además de informarnos nos ayudan mucho tanto en la preparación de las propuestas como en la ejecución que bueno ahora os contaré nuestra experiencia que bueno en principio me gustaría bueno presentarnos somos Armani Editorial que no nos conozca llevamos funcionando publicando libros desde 2016 somos una editorial pequeñita solamente dos personas y publicamos unos seis a diez libros por año en estos años hemos publicado alrededor de cincuenta títulos y lo que nos diferencia un poco entiendo es que nos enfocamos en literatura de alta calidad pero proveniente de lugares o de países o de culturas no tan conocidas o no tan presentes en el mercado editorial español entonces quizás bueno estamos ahí enfocados principalmente en la traducción no publicamos autores en lengua castellana siempre siempre traducimos entonces bueno aparte de traducir al español y operar en en el mercado en España también tenemos una vocación internacional tenemos distribución en Latinoamérica principalmente en Argentina y en México y bueno esa es nuestra vocación hacer llegar esas literaturas poco conocidas a todo el lector hispanohablante ¿cuál fue nuestra experiencia en este programa de traducción literaria? bueno empezamos en 2020 que fue el año de la pandemia en el confinamiento en esa convocatoria nos encontramos con el tiempo suficiente como para para leernos bien ya conocíamos el programa de antes pero nunca nos habíamos puesto a ello pero bueno en ese momento si tuvimos esa posibilidad entonces nos planteamos un proyecto que se tituló se denominó Minorities Minorías compuesto por cinco obras literarias provenientes de diferentes países que incluimos en ese proyecto pues una obra del valandés otra del finlandés una del montenegrino del turco y del árabe tanto Turquía como los países árabes en principio no eran elegibles pero tanto los autores como bueno pues tanto el árabe como el turco son lenguas cooficiales de países europeos o socios por lo tanto pudimos introducirlos y luego la temática de este proyecto giró en torno a la protección y la defensa de las minorías las minorías sociales étnicas religiosas sexuales etcétera entonces es la coherencia un poco del proyecto y va y va en torno a esta temática principal bueno tuvimos una una buena evaluación de 79 puntos menciono esto porque en su momento fuimos beneficiarios de este proyecto con una evaluación de 79 puntos y por lo que ha comentado Mónica o Carolina creo ahora mismo está el threshold el límite está o la nota de corte está en 90 puntos para que tengáis conciencia de la competencia de la dificultad que tiene esta convocatoria pero bueno no es para desanimar ni mucho menos porque todo es perfectamente alcanzable de 2020 el proyecto costó de dos años duró dos años lo cerramos hace año y pico más o menos entonces la ejecución fue complicada primero porque bueno pues era nuestra primera experiencia en la ejecución de este tipo de proyectos porque la interfaz o digamos el programa informático que utiliza la comisión para hacer el seguimiento del proyecto bueno no es lo más amigable o no era lo más amigable posible pero bueno poco a poco nos fuimos haciendo con él y luego el feedback que teníamos de nuestro de nuestro project manager en Bruselas no era tampoco demasiado fluido entonces eso hemos dificultado un poco la ejecución del proyecto pero no mucho menos la imposibilito y cuando hablo de ejecución no es tanto la ejecución de las actividades que pusimos en nuestro proyecto la traducción la edición la distribución y la comunicación de nuestros libros sino más me refiero más al cumplir con los hitos los deliverables los entregables vamos y y y los milestones que habíamos propuesto en nuestro proyecto pero como decía no es no fue un o sea fue difícil pero no ni mucho menos imposible yo creo y además con el tiempo pues vas aprendiendo un poco a gestionar este tipo de proyectos y las recomendaciones mayores que puedo dar en este aspecto durante la ejecución lo más importante es el orden el orden de recopilar toda la documentación que genera el proyecto tenerlo todo bien bien localizable no es necesario presentar la mayor parte de las cosas pero sí tenerlas localizables y y tener la información a mano para luego aportarla según se va necesitando y luego documentar no tanto o sea aparte de ordenar tener la organización ordenada pero sí documentar mucho y tener mucha visibilidad sobre cada aspecto de las actividades es decir fotos post en Instagram tweets páginas web comentarios recortes de prensa todo este tipo de cosas es muy importante acumularlas y recuperarlas para luego documentar bien tu 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 proyecto la ejecución de tu proyecto al final del proyecto tuvimos una auditoría financiera no sé si si ya es sigue siendo necesaria pero vamos tuvimos que 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 traer esta auditoría externa que como digo si tienes toda esa documentación previamente compilada y ordenada es muy fácil transmitirla al auditor y que te haga el informe de teoría positivo entonces no hay no hay mayor problema si no lo tienes ahí es cuando empiezan y tienes que rebuscar lo que has hecho y lo que has ejecutado dos años antes ahí es cuando empiezan un poco las dificultades por eso recomiendo mucho esa ese orden previo o durante la ejecución del proyecto el siguiente bueno ese 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 proyecto se ha ejecutado se ha cerrado se ha se ha se ha valorado positivamente y pasaríamos digamos nos presentamos a un segundo proyecto en 2023 en este caso se llama se tituló Eastern Voices y estaba un poco reunido un poco la idea del proyecto era reunir voces o voces literarias de los extremos orientales de Europa en este caso propusimos siete obras literarias de países como Ucrania Croacia Rumanía Letonia Lituania y Armenia y una italiana también efectivamente en este caso tuvimos una puntuación de 85 puntos una evaluación también bastante bastante buena una mejora respecto a nuestra anterior propuesta pero como digo ahora parece que la nota de corte está más alta todavía así que hay que siempre tender a mejorar mejorar la propuesta lo más posible este proyecto está en ejecución en este momento hasta mediados hasta final del primer cuarto del año que viene hasta marzo del año que viene y posiblemente igual tenemos una extensión del tiempo pero de momento está está transcurriendo con normalidad y una cosa que quería mencionar es que hemos propuesto un amendment que es una modificación del contrato inicial una vez obtuvimos o firmamos el contrato con la Comisión Europea bueno pues nos dimos cuenta que una de las obras literarias que habíamos propuesto no la podíamos llevar a cabo por una serie de razones entonces propusimos cambiar esa obra literal yo digo una vez firmado el contrato y una vez en ejecución el proyecto propusimos a la Comisión cambiar esa obra por una de similares características y fue esa modificación fue aprobada con esto quiero decir es que si hay en algún momento durante la ejecución del proyecto hay algún elemento incluso importante que vemos que no se va a ejecutar o no se puede ejecutar con normalidad lo más prudente lo más aconsejable es avisar con tiempo a la Comisión y proponer un cambio que es posible pues esto es un poco bueno como digo este proyecto está en ejecución y esperemos que transcurra la normalidad hayamos prácticamente un 60 70% ya ejecutado y por ahora sin mayores dificultades ahora quería pasar un poco a las recomendaciones que se me pueden ocurrir a mí a la hora de presentar o de preparar una propuesta una solicitud y todas son como muy muy obvias y yo creo que no que no añaden excesivamente al revés se quedan muy cortas respecto a lo que Isabel y Carolina han explicado antes pero pero bueno nunca está más de más insistir en ello y sobre todo en base a nuestra experiencia previa y bueno espero que sea mi ayuda a ver la primera más importante de todas o una de las más importantes es que hay que tener tiempo tiempo para preparar la propuesta porque es una propuesta muy compleja y que siempre se puede mejorar así que siempre se puede volver a ella y adecuarla o corregir determinados aspectos o mejorar otros entonces no lo dejaría ni para el último día ni para la última semana ni para el último mes yo empezaría a trabajarla ya y tendría un primer borrado para antes de navidades y empezaría a mejorarla a partir de ahí ese sería mi timing preferido y el que yo aconsejaría luego otro consejo de pero grullo sería leerse la convocatoria bien pero muchas veces darse cuenta exactamente qué es qué es lo que están pidiendo en qué cada uno de los aspectos qué es realmente lo que les más interesa a la comisión en este programa qué es lo que quiere conseguir porque en base a eso es cómo vas a empezar a construir cómo vais a empezar a construir vuestra propuesta yo empezaría antes de seleccionar las obras a traducir las obras literarias a traducir lo primero que pensaría es una idea rectora del proyecto porque en base a esa idea rectora habría una primero se construye todo o sea se hace la selección de obras y luego se construye el resto del proyecto el resto de actividades el resto entregables todo tiene que tener esa coherencia interna que es más fácil si cuenta con una idea rectora una idea fuerza inicial importante clara y evidente y a partir de ahí todo resulta mucho más sencillo construir o resulta más sencillo construir el proyecto a partir de ahí en la selección de obras bueno la más importante hay dos aspectos fundamentales para tener en cuenta la primera es si esa obra es elegible y esto no es inmediatamente no es evidente a primera vista hay una serie de requisitos en la elegibilidad que hay que tener muy muy en cuenta entonces el autor el idioma es el domicilio del autor donde vive donde reside es muy 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 importante y por eso lo más importante también o lo segundo más importante es cómo encaja esa obra literaria dentro de esa idea rectora que has definido al principio si es si es realmente tiene la relevancia que se necesita para encajar tanto en la idea del proyecto como en el programa como en la convocatoria del programa que más la selección de los traductores yo aquí no me la jugaría o sea escogería los mejores traductores posibles los que tengan la mayor experiencia las que tengan la mayor bibliografía los que tengan la mejor formación no 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 escatimaría recursos en este en este en este aspecto es uno de los aspectos fundamentales o de los pilares de este de este de este programa y la figura del traductor y su y su evaluación es es muy importante que más la coherencia de toda la propuesta también vuelvo a decir parece como muy 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 evidente pero no es la propuesta no es una suma de partes no vas rellenando los diferentes epígrafes sino tiene que tener no es un matigurrillo de actividades tiene todo que tener un sentido y tiene que ser inmediatamente evidente para el evaluador tiene que ver y dice claro es que este libro lleva este tipo de actividad lleva este tipo de comunicación lleva este tipo de de difusión entonces todo todo tiene que tener mucho sentido y eso es una cosa que no se trabaja inmediatamente primero vuelcas todas tus ideas de traducción de producción de distribución y de comunicación y luego lo vas dando forma pero es muy importante que en el fondo todo todo tenga mucho sentido y sea muy evidente para la persona que te está leyendo igual es evidente para ti pero tiene que ser evidente para una persona que no que no que no conozca la editorial que no conozca vuestra trayectoria etcétera bueno eso lleva un poco también a mi otro otro consejo que es todo tiene que ser muy evidente todo tiene que estar muy explicado no aunque estéis trabajando continuamente en vuestra editorial sobre vuestros libros y vuestras actividades y todo tenga mucho sentido y sea muy evidente y no haya que explicarlo pero en la propuesta sí que hay que hacerlo en el sentido de que no hay que dar nada por sentado no hay que dar una información que creamos que ya sabe todo el mundo que obviamente pues cuando haces una presentación todos los libros tienen una presentación y se tienen que hacer una presentación en librerías etcétera sino todo eso hay que explicarlo el tipo de personas que van que se esperan etcétera todo cuanto más explicativo y más información se dé dentro del espacio que nos den pues va a ser mejor va a ser más más obvio y va a ser más fácil para el evaluador evaluar positivamente la propuesta hay que tener muy en cuenta que es una cofinanciación que vamos a tener que financiar una gran parte casi el 50% un 40% de todas las actividades que vamos a proponer así que tampoco hay que que volverse locos y proponer cosas que estén absolutamente fuera de nuestras posibilidades aunque parezcan muy muy estupendas y fantásticas y que quedaría muy bien la propuesta pero pero tienen que ser muy realistas hay que tener en cuenta que hay que pagar hay que hay que financiar muchas o todas las actividades en una gran proporción así que eso también se valora bastante positivamente en la evaluación que sean digamos gastos y sean actividades realistas que la editorial a pesar de su tamaño pueda tener pueda ejecutarla ¿qué más? bueno lo que decía un poco al principio que siempre todas las propuestas por muy fantásticas que nos parezcan ya una vez redactadas siempre se pueden mejorar siempre se puede dar una vuelta más siempre se puede detallar más algún aspecto alguna actividad añadir algo que no se nos había ocurrido en un primer momento por eso es tan importante tener tiempo para prepararla para poder volver a ella una y otra vez incluso dársela a leer a otras personas o recoger el feedback y en ese sentido también recomiendo mucho acudir a la oficina a la oficina de Europa Creativa Carolina Isabel y a Mónica que en nuestro caso por lo menos nos ayudaron mucho para mejorar nuestra propuesta entonces esa sería un poco un poco mis recomendaciones también hay que tener bueno esto sería un poco más a nivel de ejecución hay que cuando se describen las actividades que se van a ejecutar se van a implementar durante el proyecto que tener en cuenta que hay que hacerlas hay que ser bueno volvemos un poco al tema de la financiación hay que ser muy realista con lo que se propone porque porque luego te lo van a exigir obviamente si tú has ganado un proyecto con con unos unos entregables con unas actividades un compromiso de actividades hay que llevarlas a cabo ya que ya se acabó en un plazo determinado y con un presupuesto determinado y con unos objetivos con unos resultados determinados entonces hay que ser con lo mismo un poco muy realista y muy coherente con el proyecto que que has presentado y yo creo que eso es un poco lo que lo que puedo aportar para esta para esta presentación muchas gracias Ricardo por todos estos consejos que seguro que que nos vienen muy bien no sé si hay alguna otra pregunta de de como Ricardo recomendaba pues elegir traductores con mucha experiencia ¿verdad? bueno es su recomendación claro desde ese punto de vista ¿no? pero es verdad que no es necesario o sea no es obligatorio que claro que tengan una gran experiencia puede ser noveles se tiene en cuenta también sí y sí por complementar con lo que pregunta Maggi que claro igual has sorprendido por el hecho de que se menciona en esta ocasión o que en el caso de traductoras novelas pues que al menos se tengan cuenta que entre el 20 y 30% del coste total del proyecto se destina a este coste y es precisamente por eso porque se sabe que bueno que hay traductoras que incluso son estrellas igual que los autoras y los autoras y entonces puede que sus honorarios sean más elevados entonces lo importante es asegurar que para aquellas traductoras y traductoras que tienen trayectoria pero bueno igual no es tan extensa ¿no? o etcétera pues que sí que es importante que ese ese porcentaje del presupuesto vaya dirigido a costear sus honorarios para así cumplir con esa prioridad específica de visibilizar y apoyar la labor de los traductoras profesionales yo quiero aprovechar porque ya que lo ha comentado Ricardo que creo que nos ha venido muy bien tu presentación Ricardo porque has incidido en aspectos clave ¿no? como que a veces eso pueden resultar muy obvios pero siempre está muy bien recordarlos ¿no? del tiempo de esa gran idea rectora etcétera has comentado que a veces no es tan evidente que las obras son elegibles y es así o sea es así a veces hay que llevar a cabo una especie de investigación ¿no? para confirmar que eso va a poder entrar en la propuesta os queremos recordar que si en algún momento tenéis alguna duda porque además creo Ricardo que en tu caso ocurrió en alguno de tus proyectos que nos hiciste la consulta si tenéis alguna duda sobre un autor o una autora en concreto no dudéis en contactarnos porque juntos podemos confirmar si efectivamente es elegible o no y esto es importante porque como sabéis el paquete es de un mínimo de cinco obras imaginemos que vais con una propuesta de cinco obras una propuesta muy bien creada muy bien hilvanada y que de repente si vais solo con cinco obras hay una de ellas imaginemos que no es elegible esa propuesta cae entonces de ahí es importante que ante cualquier duda que tengáis nos tramitáis la consulta porque otra opción sería que si veis si estáis dudando entre autores incluir un sexto libro por si acaso pero sabemos que eso significa aumentar presupuesto en todos los paquetes entonces ante la duda escribidnos y intentamos ayudaros para confirmaros que es elegible vale bueno pues si no tenemos más preguntas ya vamos a ir cerrando de nuevo muchas gracias Ricardo y Jordi por habernos acompañado esta mañana y por vuestras presentaciones un placer teneros aquí con nosotras y ya sabéis que vamos a publicar el vídeo en nuestro canal de Youtube vais a tener la presentación también disponible y que para cualquier otra duda consulta nos podéis escribir o nos podéis llamar y estaremos pues encantadas de ayudaros para que podáis presentar vuestras propuestas a esta convocatoria ahora al final del webinario os va a aparecer esta encuesta de satisfacción y os pedimos por favor que contestéis a esas preguntas porque realmente nos vienen muy bien para preparar nuestras próximas jornadas y nada pues hasta aquí la jornada de hoy y nos vemos en los siguientes webinarios buenos días y muchas gracias a todos y a todas adiós adiós a